¡Hola, fútbol! ¡Puro fútbol! ¡Fútbol puro! La Liga 2 de Puntos L, los equipos Deportes Concepción La Visita, Deportes Rengol Local, ya apreciamos detrás de la imagen de la Liga 2 de Puntos L. El equipo La Camiseta Blanca X, Deportes Concepción. El oricielo, como siempre, como siempre lo ha sido esta institución que ya tiene 40 años, Deportes Rengol. Hoy comenta nuestro periodista Sergio Gilbert. Sergio, ya viene el fútbol. Rengol con Concepción. Estamos listos ya para empezar este partido que se juega en Rengol. De dos equipos que vienen de empatar en la primera fecha. Uno que dejó de tener su entrenador titular. Tiene un entrenador por el momento para un partido, Alejandro Gutiérrez en Concepción. Y vamos a ver cómo se presentan los dos. Los dos tienen que salir a buscar puntos. Más, obviamente, Rengol como local. Pero Deportes Concepción, que es un candidato permanente en esta división para ascender, también tiene que salir con lo suyo. Tiene que salir a buscar los tres puntos. Son las 5 de la tarde con 53 minutos. En terreno, en cito, en la cancha. Guillermo González Díaz, Andrea Hernández. Andrea, ya ven los equipos a la cancha. Ahora se vende la distancia para Tito, también para Sergio. Están listos los equipos, prestos para ingresar al campo de juego. En este compromiso que arranca en cuestión de minutos. Deportes Rengo, con dos modificaciones en relación a lo que presentó en la primera fecha para encarar este compromiso el equipo de Martín, Alejandro Garnero. Y por parte de los Lidas, la visita que viajó durante el día de ayer. Alojaron en Rancobo y el día de hoy se dirigieron precisamente hasta el recinto del Estadio Municipal Guillermo Guzmandía. Cinco modificaciones en el León de Collado. No está a disposición el Arcángel Vargas por una dolencia física. Cinco cambios entonces de cara a este compromiso. Ya los equipos al terreno de juego, como argumentaba Andrea Hernández, nuestra periodista. Ahí vemos a Deportes Concepción. Al número 8, el capitán del equipo Kevin Florex. Vemos a la gente de Capesita Blanca, que Deportes Concepción, el vistante, enfrentando a los locales Deportes Rengo. Andrea decía, y una información que no pasa inadvertido, fíjate que Concepción alojó en Rancagua. Es decir, tomó la precaución de rigor para que un trabajo profesional. Rancagua está distante 25 kilómetros de Rengo. Están haciendo bien las cosas en ese aspecto también en Concepción. Sí, es bueno recalcarlo, porque si estamos viendo hoy, a partir de estas fechas, estamos viendo ya transmisiones de este campeonato, uno quiere que también el producto de lo que estamos viendo sea lo más eficiente y eficaz posible. Y obviamente este tipo de cosas los hace profesionales, que puedan llegar con tiempo, descansar y luego salir a jugar. Y qué mejor que hacerlo en Rancagua y en la Costanera y tantas opciones turísticas en aquella ciudad. Que saludos para los muchachos de Rancagua. El saludo de rigor, vemos también a Sebastián Silva, hombre que ha transitado el fútbol de la primera edición, Carlos Escobar saludando a los rivales. A Deportes Rengo, recordemos que en el comienzo, el conjunto de Deportes Rengo, en el debut, estuvo a punto de ganar el Inárex. Abrió el marco, el minuto 17, Renato Araya. El minuto 90, la empató Flavio Rojas. Lograron un punto en condición de vistante. Y Deportes Concesión viene de empatar 1-1 frente a Osorno en la región del Bío Bío. Así que empates estos equipos en el debut, Sergio. Claro, como lo hemos marcado, esto hace que efectivamente ellos tengan hoy, a partir de hoy, tratar de lograr su primera victoria para seguir en competencia. Yo creo que vamos a tener un partido bien entretenido en eso. Acá, en estas divisiones no tan profesionales como la de primera edición, uno ve la mano del entrenador, pero también ve mucho la inspiración de los jugadores. Y uno aspira a eso, que veamos mucha inspiración. Puede haber errores, obviamente. Puede haber cosas que no sean cercanas a la perfección técnica. En algunos casos, yo creo que sí hay buenos jugadores, pero también lo que vamos a ver es jugadores aguerridos y con ganas de ganar. El sorteo de Capitánex, de Leandro Cañete, de Kevin Florex. Te habíamos consultado, Andrea, en la previa sobre la condición de la cancha. Lo hacemos ahora también para toda la gente que se está conectando y viendo este compromiso. Terreno de juego, canchas, condiciones, Andrea. Sí, absolutamente. Bien regado este pasto, bonito el recinto del municipal Guillermo Guzmán Díaz, de la ciudad, de la localidad de Rengo. Así que la cancha está en buenas condiciones para darle vida a este encuentro en breve. Mi mami diría que es un estadio monono. Mi mamá me decía, andas monono, idiotito. Es un estadio monono. Esta es la formación del equipo de Rengo. Vamos con Leandro Cañete, número uno. 26 para Jaime Arevalo. 2, Matías Navarrete. 4, Sebastián Contreras. 21 para Claudio Jojopia. El 8, Juan Pablo Garzúa. 15, Gustavo Iturra. El 14, Brian Figueroa. 18, Jaime Droguet. 9, Jonathan Fott. 20, Renato Araya. Director técnico Martín Garnero del equipo de Rengo. Esa es la formación entonces de la escuadra local para esta oportunidad. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Quién nos presenta este equipo como local? Ojalá con la mejor propuesta posible para que veamos un gran partido. Los oricielos, los bravos de Rengo. Digamos que Rengo es una palabra mapudungún que significa invencible. Bravo entre los bravos. Fíjate, por eso le dicen obviamente los bravos de Rengo. Porque su palabra significa aquello, mapudungún. Y Deportes Concepción que ya está. Ahí vemos a Ricazzi que hoy tendrá la oportunidad del debut en esta división, de la segunda división, el equipo del León de Collado. Vamos a ver cómo anda. No es fácil el debut. Esta es la formación del León de Collado. Los Lilas, el Conce. Anuncia Joaquín Muñoz en portería. Sebastián Silva. Lautaro Ricazzi. Jonathan Espínola. Claudio Fernández. Kevin Florex. Fabricio Manso. Dilan Zuniga. Aparece Brian Valtivia. Garitello y Carlos Escobar. La formación del equipo de Concepción para esta oportunidad. El partido está por arrancar. El arquero Joaquín Muñoz que hace pocos años estaba, era el titular en Audax Italia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y pintaba para... Para Crack. Para Crack. Vamos, a lo mejor se está dando una nueva oportunidad, vamos a ver cuál es su nivel hoy, pero como te digo, hace dos años atrás, luego tres años atrás, jugaba en Audax, era el titular de Audax y, bueno, ahora está acá en la segunda división profesional. Andrea, ¿qué está revisando Bastián Pávez, que es el árbitro del partido? ¿Qué revisa Bastián, el árbitro? Se están poniendo en óptimas condiciones los jugadores, me parece que se está reglando algo en el brazo derecho, no sé si lo pueden apreciar a la distancia, todavía no hay señales de que vaya a partir, el cuarto juez que nos mira, la encargada del partido está revisando los balones, por lo demás está hablando con el cuarto juez, algo pasa con los balones me parece, los que están a los costados, hay una serie de conversaciones, el juez está ajustando su reloj, pero me parece que debería comenzar en breve, muchachos. Es verdad, Andrea, ahí está preparando el cronómetro, don Bastián Pávez. Sí, finalmente es por los balones. Por los balones, que estén dispuestos todos los balones, por favor, fíjate, ahí veo a Andrea y nuestro hombre cámara en la sombrita, muy bien, Andrea, hay que protegerse, hay que protegerse bajo la sombrita, al ladito de la cancha, está por arrancar el compromiso. Sí, está intenso el sol. Puro fútbol, fútbol puro, la liga 2.6, le preparamos nuestro cronómetro, nuestro amigo cronómetro, cuando tú quieras, árbitro, Bastián Pávez, arrancamos con las emociones entre Deportes Ringo y Concepción, el León de Collán enfrentando a los locales, se viene el compromiso, suba el volumen, que la vamos a pasar bien, pero muy bien, con los comentarios de Sergio Chilber, apreciaciones de Andrea Hernández, y ahí está el pitazo, prepárense, hola, fútbol, fútbol, hola, primer tiempo Deportes Concepción, cabecita blanca, hacia a la derecha de la imagen, el balón te lleva atrás a la ubicación de Silva, golpe cabeza, la tira, sector antagonista, va sacando atrás, atento y por turno, copia, la tira por un costo a los primeros 14 segundos, primer tiempo, naturalmente 0 a 0, ahí vemos al defensor de la escuadra de Deportes Ringo, recupera primero, Conce, el Conce, el León de Collao, minuto 1 del primer tiempo, y está adelantando Manso, la quiere distribuir el número 10, el capitán del equipo Flores, ahora a la izquierda, se adelanta corriendo Jonathan Espínola, arriba, va entregándolo sueltamente, se muestra a Tillo, va a rumbo la área, minuto 1 del primer tiempo, Balconce, Balconce, punto penal, cuidado, defensa, rebota, llega atrás a la ubicación del portero Cañete, la primera intervención del portero y capitán Cañete. Sí, bueno, bien construida la jugada, se fueron rápidos, tocando entre los jugadores volantes, un centro discreto, pero fue una buena jugada para iniciar el Deportes Concepción. Uno del primer tiempo, ¿cómo van? Un minuto del primer tiempo, 0 a 0, 0 a 0, somos la Liga 2 de Punto CL, la pelotita, la bala, que radiante, fuera, es lateral, atrás, defensivo para el Conce, Deportes Concepción, el club fundado el 15 de abril de 1966, ya tiene 57 años, esta institución importante de la región del Bío Bío, acá está Fernández para el lateral, corresponde para el equipo Lila, que hoy viste preferentemente camiseta blanca, con vivos de color Lila, la pita de arriba, atrás, a la mitad de la cancha, va sacando, atrás Silva, la quiere meter al centro, acá está Carlos Escobar, este es Escobar, Escobar a la izquierda, se proyecta Espino, la mete la zurda, atención, busca el Conce, busca el Conce, aquí va Concepción resueltamente con la presencia de Garitello, la pita a la izquierda, buena para Fernández, viene, la mete al centro, escándome a Escobar, está atento el defensor Contreras, alejó, llegó otra vez anunciando visita a la escuadra de Deportes Concepción en 2 del primer tiempo, somos la Liga 2 de Punto CL, el fútbol apasionante, puro fútbol, fútbol puro, atrás, atento el portero Joaquín Muñoz, en su primera intervención, tiene que abandonar la zona penal propia. Y curioso, las dos primeras intervenciones de ataque de Deportes Concepción fueron por el sector izquierdo, por ahí parece que quieren encontrar el espacio para llegar a la alcorreca. Tenemos 2 minutos del primer tiempo, recién estamos metiendo la patita al agua, así de poquito entrando al partido, recién tenemos 2 minutos del primer tiempo, el partido tiene diente de leche, chiquitito, le va pegando copia para Ringo, va a rublar y acá está Jonathan Font, la tiene Font, la quiere meter a la zona penal, peligro, atención está Ringo, puede venir, atento y oportuno, reventando atrás el defensor Ragazzi, sacó la plata al 2, la ubica a la mitad de la cancha, estamos en 2 con 30 primer tiempo, y aquí va el Concepción, está frente a tu ubicación Andrea, la primera intervención está en el piso, Valdivia, voy contigo Andrea. Sí, me parece correcta la decisión del juez Pavel, la entrada de Iturra en contra de Valdivia, que un tanto resentido el jugador de los Lila, se toca el tobillo izquierdo, se va a cobrar en definitiva la falta a favor de la visita, pero sí, me parece que llega tarde en esa última intervención. En 3 del primer tiempo, en estricto rigor, 2 con 57, 58, ahí lo ven en la parte superior de la imagen, 3 minutos, primer tiempo, infracción en contra de Valdivia. Como estamos Maguiño, se recupera el número 11, Brian Valdivia, vendrá el tiro libre en muchísima instancia, el capitán del equipo Kevin Flores, sus compañeros lo apodan Florete, vendrá el tiro libre para la escuadra representativo Deportes Concepción, es el fútbol de la Liga 2 de Punto CL, atento a las miradas hacia el lado sur del estadio Guillermo Guzmán Díaz, acá vendrá el intento, se queda Flores frente a la pelota, se ubica Kevin Flores como argumenta Andrea Rández en el terreno, tenemos tiro libre, le va a pegar Kevin, atento también está Valdivia, atento, vende el servicio, la mete en el área, algo puede venir, algo puede pasar, algo puede venir, algo puede pasar, minuto 3 con 35 segundos, primer tiempo, somos en la Liga 2 de Punto CL, saludos Concepción, Rengo y todo nuestro país, aquí viene el servicio, le pega el 8, el Capi, Florex, la mete Kevin buscando a Ríos para escobar, golpe de cabeza que vendrá atrás, defensivo sacando Navarrete, el balón en la zona penal del equipo de Rengo, atención, disparos con la derecha, sacando en dos ocasiones el defensor, ahora Contreras, quedó a la izquierda, arremete con todo, aquí Espínola, se mete hasta el gol, entra a su hora penal, le pegó la carrera, tiene que sacar a Puredito atrás, arriba lo alejó el riesgo, con se busca en 4 minutos el primer tiempo, Sergio. Sí, me parece que Concepción salió a buscar el partido, salió a presionar a la salida de Rengo y Rengo todavía no lo veo bien ordenado, bien parado, Rengo tiene que ordenarse antes porque si no, Concepción lo puede arrasar. Acá estamos junto a Sergio Gilbert, junto a Andrés Randex en este compromiso entre Deportes Rengo y Deportes Concepción, en 4 con 30, primer tiempo, 0 a 0 balcón, suscantar arriba para escobar, primero está el portero arriba, seguro, firme, solio, invariable, inquebrantable, Leandro Cañete, sacó Cañete, va Rengo, van los bravos de Rengo, por la mitad de la cancha, entra en acción dominando el número 20, quiere entrar Renato Araya, el autor y el único gol del partido el otro día frente al Linarex, este es Araya, atrás, atrás, atrás para comenzar de nuevo, se apoyando con Contreras, a la derecha espera Matías Navarrete, quedó la gestión defensiva, llegando casi la mitad de la cancha en 5, el primer tiempo para Rengo, abierto, espera Jaime Arevalo, la tira atrás para comenzar de nuevo, impulsa atrás, 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 ahí está el portero, Leandro Cañete, es la salida Rengo, tranquilidad dicen ellos, ¿por qué apurarnos? Vamos tranquilos, despacito, despacito, le pega Matías Navarrete, desplaza la izquierda para Sebastián Contreras, este es el Seba Contreras, lentamente, son muy amigos con Matías Navarrete, su compadre, compadre es en defensa, se lo entregó a Navarrete. Es que no encuentra espacio, entonces está buscando los espacios, uno dice, ¿para qué tocan tanto? Es que está presionado la salida de Rengo. 5 minutos y medio, primer tiempo, 0 a 0, es el comienzo del partido, estábamos en la transmisión Deportes Rengo, 0 a 0 con Concepción, tú lo ves a 3 de la Liga, 2 de punto CL, acá está Tello, Gary, entrega para Jonathan Espínola, la tiene Espínola, se quiere refugiar, prefiere girar, tira mal, recupera Jonathan, el futbolista Iturra, la tira a la derecha, acá está Barzúa, Barzúa para Arevalo, Barzúa altamente rumblaria, está tejiendo y levantando ataque, atención Barrengo, Báscar centro de la carrera, lo sacó, va sacando atento y oportuno atrás, en complicaciones Rigasi, la tira a sector medio, se cobra alguna falta, no hay nada, 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 como pato en el agua, nada, va sacando Gary Tello para el Conce, para el León de Ocoya, buscando arriba para Escobar, golpe cabeza, está muy solito, la pinta deriva atrás, la ubicación del portero, no prefiere girar en esta maniobra Navarrete, y va sacando por la derecha para Arevalo, minuto 6 y medio, primer tiempo, tú estás en la compañía de la Liga 2 de Puntos L, con todo el fútbol de la segunda división profesional de Chile, el portero de capitán Leandro Cañete, saca Cañete entregando para Sebastián Contreras, la pinta de Contreras, el 4, Metrasurda, Valaria no tiene complicaciones, atrás Sebastián Silva, la pinta va a la mitad de la cancha, lo apreciamos, la imagen en el estadio, Guillermo Guzmán Díaz, a la izquierda no pasó nada, balón fuera, recién 7 minutos del primer tiempo, el partido recién está comenzando. Sí, estos pelotazos son porque no tiene salida, no va un volante a buscar compañía, o ser la compañía de los que salen con la pelota, en este caso los zagueros, y los zagueros tienen la pelota y no saben con quién salir, pero ganan el pelotazo, yo creo que ahí hay un problema que tiene que resolver. Me gusta este número el 7, el comportamiento de Andrea, un 7, minuto 7 del primer tiempo, minuto 7 del primer tiempo, otra falta a la mitad de la cancha, ¿por qué tanto reclamó Andrea Hernández? Sí, y nuevamente le entraron al mismo jugador, a Juan Pablo Barzúa, que en lo anterior también lo reclamaba toda la gente, acá hay todo el equipo dentro del campo de juego, sin embargo, lo desestima el juez Pávez, se reincorpora el volante, esto sigue. Esto sigue, minuto 7 con 30, primer tiempo, 0 a 0 adelantando, Claudio Jopia, la desplaza arriba, espera a Raya, se muestra Font, otra para Jopia, reventando primero atrás, Claudio Fernández del Concepción, sector antagonista, la punta va y viene, va a ver quién pone la claridad, ven claridad, en 8 minutos del primer tiempo, 0 a 0, y la punta es atrás, defensa Jonathan Espínola, del Conce, metrás surda para Tello, llegará, que mete harto empeño, corrió, Brandt está atento y oportuno, sacando por un costado, el defensor Arevalo, la tira fuera, la pelota fuera de la cancha, ahí está Arevalo, Jaime Arevalo, el número 26, defensor de Deportes Rengo, vendrá al avance entonces, en 8 del primer tiempo, lo hace lentamente, el equipo de Concepción, alta temperatura, estamos bordeando los 30 grados, en la región de Higgs, en Rengo, para ser más exactos, distante, 390 kilómetros, distante Rengo de Concepción, la pelota la tiene, el equipo de Concepción, antes pelota fuera, saque meta, que corresponde ahora, para Rengo, en el inicio del partido, en 8 con 30 primer tiempo, la liga 2D, punto CL. Si, Concepción también, va, está un poquito abusando, de la referencia, que le da a Escobar, es decir, un tipo alto, un tipo que cabecea bien, pero si va a, a insistir siempre en eso, va a favorecer, la marca de los centrales, de Rengo, así que tiene que buscar, también nuestras alternativas. El partido ya tiene 9, minuto 9, ya está en educación básica, salud para los escolares, están comenzando las clases, que lindo ir al colegio, como añoro aquello, ir al colegio, no tono el primer tiempo, va recuperando primero, por la derecha, Concepción, con Claudio Fernández, la tira por la mitad de la cancha, anticipa Rengo, dominando Iturra, se muestra Barzúa, acá es Iturra, desplaza, mira, la tira a la derecha, va colocando para Ferreira, otra para Usúa, atención sobre Rumblaria, puede ser, puede venir, pero antes una llegada tibia, atrás ensuci el uniforme, a propósito del colegio, atrás el campeón del equipo, Joaquín Muñoz, que viste con Orange, el portero Muñoz, la imagen seca con Escobar y Contreras, una parejita, el atacante Escobar, el defensor Contreras, y acá estamos en nueve minutos, con treinta segundos, primer tiempo, Concepción con Rengo, Rengo con Concepción, y va al equipo, Vistante, le mete empeño, esta maniobra, el futbolista Valdiva entrega para Garitello, rincón de izquierdo, domina, encara, se comunica con Valdiva, puede pegarle, se mete al área, tiene pinta, entrando, zona penal, está espléndido, alejando el riesgo, la defensa, sacando Iturra por un costado, fuera, tienes esa gambeta, que siempre es atractiva, que siempre te entrega algo, lo tuvo Valdiva, de Deportes Rengo, exactamente, en 10 del primer tiempo, claro, enfrentar, y hacer la gambeta, y es buscar, es buscar otra alternativa, yo creo que, tiene que hacerlo, los dos equipos, tienen que hacerlo, cuando las defensas son muy, son difíciles de sobrepasar, una gambeta, siempre, se va a agradecer, siempre es bienvenido una gambeta, es como un beso, siempre se agradece, a una flor, me imagino, a las damas, siempre se agradece, porque no, una gambeta, luto 10 del primer tiempo, 0 a 0, va sacando atrás, la defensa, recupera primero, en buena maniobra, Fernández para el Conce, la mete el área, es peligro, atento, y oportuno sacando atrás, Matías Navarrete, tiene que alejar el riesgo, el equipo de Rengo, estamos en 10 del primer tiempo, 0 a 0, un pase largo, para Jonathan Font, primero está el portero, Joaquín Muñoz, sacó con la mano derecha, como lo apreciamos, en la imagen espléndida, de la liga 2 de puntos L, Sebastián Silva, otra vez para Lautaro Rigazzi, mete la diestra, la meta rayando, arriba el cielo, de Rengo, recupera atrás, ahí está, el futbolista Escobar, para Valdivia, la pierde Valdivia, recupera el capitán de equipo, Flores, mete la suda, Flores, un atrevimiento, te fijaste Andrea, el atrevimiento de Kevin Flores, para cambiar un poquito, el maquillaje del partido Andrea, justamente hoy, quien porta la jineta de capitán, el volante con la 8 en la espalda, que se anima con ese remate de distancia, buena la habilidad también de Valdivia, escurridizo, el número 11 de los L, para pasar, se quejaba de una falta, de una supuesta infracción, Sebastián Contreras, pero lo cierto es que no la ve el juez, sigue avanzando normal, le da el paso, y bueno, el atrevimiento, la primera llegada, el primer acercamiento, por parte de la visita. Milton, el primer tiempo, están empatando, 0 a 0, todo, todo, todo igual, 0 a 0, yo la digo en la radio, Sergio, ¿le echas de menos, todas estas cositas que yo digo en la radio? Es que yo te escucho en la radio, así que, siempre te escucho, así que, son como tener al lado la radio, increíble, increíble. Miren, Milton, 2 en el primer tiempo, pero somos la liga de 2D.C, la Andrea, somos dos, Andreyita, pelota atrás, atrás, atrás en defensa, va recuperando primero Contreras, orienta a la derecha para Jaime Arevalo, lleva la pelotita, la gordita, tan bonita, blanca y radiante ella, va al centro, atención con Font, la pedía también se mostraba, y Turra quedó picando la pelota, busca por la izquierda, quiere llegar a esta maniobra, atacando sueltamente, Araya mete un disparo a la derecha, zona penal, va sacando a Espínola, impulsa al primer tiro, rinconcito, al primer tiro de esquina, que corresponde para Deportes Rengo, sube los grandotes, como diría un amigo nuestro, sube los grandotes al área, en 2D el primer tiempo, Arco Norte, que da la espalda a Ciudad Rancagua, el tiro al rincón, se está ubicando frente a la pelota, para intentar con la derecha, Brian Figueroa, acá está, el número 14, Brian Figueroa, tiene buen disparo, Figueroa sube Contreras, Navarrete, va al acecho, metiéndose al área, en 3D el primer tiempo, atención, este número, el 13, puede ser fatídico, o fortuito, viene el servicio, ahora el jugador Figueroa, la mete con la derecha, viene el servicio, cabezazo, saca Silva, alejó el riesgo, que le va a pegar a la carrera, viene el disparo, violento, y un rebote, atención, puede venir el primero, zona penal, va Rengo, pero antes está atento, y por turno atrás, sacando Manso, trabajando como eventual, lateral zurdo, la tira cerca, la mitad de la cancha, quedó para Tello, acá está Tello, frente a la barra, de Deportes Concepción, que viajó en buena cantidad, no está mal, aquello apoyar, a León de Collao, el balón se tiene, porque hay falta de infracción, casi en 14 minutos, está en el piso Escobar, ¿qué pasa con Carlos Escobar, Andrea? La infracción, que recibe precisamente, el delantero de los Lillas, por parte de Abarzúa, lo baja, lo sujeta, claro, lo tenía que marcar, porque si no, le podía sacar mucha ventaja, el ex Coquimbo unido, la cobra el juez, va a reponer, el León de Collao. Así que tú también, Andréita, tenías tiempo, y me escuchabas alguna vez, en la radio. Sí, pues, todos los días. Generosa, minuto 14, el primer tiempo, 0 a 0, y acá está levantando Carlos Escobar, entrega para Tello, al centro se muestra Manso, Manso la izquierda para Escobar, golpe en cabeza, recubrando, primero atrás en defensa, el equipo de Rengo, puro fútbol, fútbol puro, puro fútbol, fútbol puro, la liga 12 puntos, por la izquierda, sacando en esta maniobra, Claudio Jopia, desplaza para Sebastián Contreras, Contreras con la pelota, la pelota con Contreras, Contreras con la pelota, entrega a la mitad de la cancha, y Turra desplaza a la derecha, se ubica Matías Navarrete, este Matías Navarrete para su amigo, compadre Contreras, Navarrete Contreras, no, como ferretería, Navarrete Contreras, la pelota va arriba, 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 ¿quién entra en acción? Aquí va el equipo, está adelantado aquí el muchacho, aparece, fuera de juego, claro que sí, aparece el asistente Claudio Borríos, indica a Bastián Paz, que está adelantado entonces, el atacante eventual de Portex Rengo, en 15 el primer tiempo, el primer cuarto, Sergio Chilbert. Sí, yo creo que Concepción manejó, los primeros minutos del partido, ese fue más arriesgado, trató de construir jugadas, tuvo un par de acercamientos, pero poco a poco se ha ido, se ha ido soltando un poquito más Rengo, me parece así que sigue con el problema de la salida, si termina en el pelotazo largo, que claro, termina como terminó ahora, con un offside, o con una pelota mal a la vida, así que tiene que mejorar, pero el partido ya se está equilibrando un poquito. 15 primer tiempo, 0 a 0 hasta atención, aquí va el Conce, entra suelo también, buscando a Acevedo, pasa acá al centro de la carrera, Valdíbal, mete al área, atento y oportuno a la defensa, Rengo tira la pelota por un costado, fuera. Ahí está el grito, el defensor de Portex Rengo, Contreras, alentando a sus compañeros, lateral por derecha, Fernández. Acá sí, vuelven las pelotas, sí. Ah, la gente de la región de O'Hins, de donde soy yo, somos bien criados. Aquí, atención, busca Rengo la salida, 15 primer tiempo, 0 a 0, todavía no está el señor Gol, la pelotita, la blanca y radiante, detiene la mitad de la cancha, Deportes Rengo, y Turra, domina, le cometen falta, árbitro, sí, 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 16 del primer tiempo, en el piso, el futbolista mencionado, entonces, opción en diagonal, a la ubicación del portero Muñoz, ahí está la reiteración, Flores se la marca, en contra del muchacho, a Barzúa, es falta, Sergio, ¿cierto? Sí, claro, una falta de fútbol, como diríamos, no, 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 tarjeta ni mucho menos, pero obviamente, sí, el cobro del tiro libre, atento arquero, Joaquín Muñoz, tienes que estar atento, opción para Rengo, o estará quizás el arquero Joaquín Muñoz, estará, nervioso, estoy nervioso, dice Joaquín Muñoz, pero antes vendrá el tiro libre, corresponde para Rengo, subí que a Gustavo Iturra, ahí estábamos hablando de ti arquero, vendrá el tiro libre, minuto 16, con 30, primer tiempo, 0 a 0, le va a pegar Gustavo Iturra, la juega preparada, dice tranquilidad, damos en los brazos, alguna maniobra preparada, viene el servicio, pelota Valaria, atento y oportuno, sacando atrás Rigazzi, al final no pasó absolutamente nada, mucha acera y poco brillo, y nace el contraataque, y este es el avance con Carlos Escobar, domina, pone el freno en la pausa, la querrá meter arriba, es buena para Valdivia, tiró, con la zurda, y la pelota se pasea, era gol, era gol, era gol, era gol, Brian Valdivia, el pase Escobar para Valdivia, en 17 primer tiempo, pero viste Andrea, como esa pelota se fue paseando, la primera oportunidad cerca del área, voy contigo, sí, absolutamente, a detalles de abrir la cuenta, el León de Collao, en que estuvo el remate de Valdivia, no la agarra de lleno, no le da bien, un toque que se va por el costado, finalmente, de la portería de Leandro Cañete, pero que bien aguantó Garitello, para dejar a su compañero, perfectamente habilitado, le meten una pelota, le filtra un pase increíble, rápidamente se podría haber puesto en ventaja la visita. Exactamente, como ha comentado Andrea Hernández, el pase de Tello para Valdivia, y que acerquita, anotamos aquello, Sergio, eh, claro, yo diría la primera jugada manifiesta de gol, que Valdivia no aprovechó, pero, pero como se marcó, como vasca Andrea, como vascas tú, lo de Garitello fue, fue muy, muy eficiente y eficaz, ese pase filtrado, que uno siempre, eh, pide en los, en los volantes, y aquí estuvo, y muy bien. ¿Cuánto van? 18 minutos del primer tiempo, ¿cuánto van? 18 minutos del primer tiempo, ¿cómo van? Están empatando, 0 a 0, va Rengo, pelota a la izquierda, buena maniobra, atención está Renato, Renato Araya, acá está Rato, stop, pare, 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 le quita Fernández, primero el defensor de Concepción, sacó Fernández, recubre a Rengo, que adelanta las líneas, pero nace el contraataque del Conce, balón de Collao, acá está Manso, fuerte está, ojo, Manso golpe, que le que pegaron a Manso, Andrea, sí, 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 y de hecho, no le da la pelota, lo reclamo, obviamente, toda la gente de Rengo, pero lo cierto es que el juez, está en lo correcto, yo estoy a un costado de la jugada, y le da derechamente el golpe en el tobillo, no alcanza a llegar a Barzúa, perfectamente podría hacer tarjetita a María esta jugada. Y te cuento algo doméstico, pocas veces una periodista está tan cerca, aquí te vemos, Andrea, estás a dos metros de este muchacho de Manso, así que se escuchó claramente. A centímetros de Manso. A centímetros, sí. Oye, saludos a Manso. Está muy adolorido, ya se reincorpora, eso sí, no se va a sancionar esta falta con tarjeta, sino que va a ser simplemente un tiro libre a favor de Deportes Concepción, pero fuerte la entrada de Barzúa, reitero. Imaginas a Andrea que se ha dicho, oh, no lo vi, no lo vi, está a dos metros, pero como no lo vea, niña, estás a dos metros. Bueno, no hay que reluirle a ella también antes de hacer un gol. Aquí adelantando, minuto 19, el equipo de Concepción buscando el primer hito, está, cayó en el área, y es, y es nada, nada, reclama Tello, a voz en cuello, reclama Tello, minuto 19 del primer tiempo, el árbitro del señor Bastián Pabéx, dijo juez, señor Ropazonada, nace el contraataque arriba, buscando atención a Araya, llega al 20, le mete harto empeño, llegará, llegará, no llegó, llegará, llegará, no llegó, llegará, llegará, no llegó, en 20 minutos del primer tiempo, vamos a ver esta maniobra, que de una u otra manera es polémica, es para la duda, fíjense el balón, va al área y salta a Escobar, que en el área es sólido, mete la cabeza, Tello, que aguanta, gira, argumentos tuyos, Sergio, ante la marca del futbolista Navarrete. Yo creo que se enrega Tello, o sea, ahí uno ve, claro, se da vuelta, claro, se encuentra con la, con la pierna del saquillero, pero no, no me pareció penal. Yo coincido, nada, 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 arbitró Bastián Pavex, porque no es fácil arbitrar, claro, no te apoyan las imágenes, no hay bar, ni mucho menos, sencillamente tu conocimiento de arbitraje, Bastián Pavex, estuvo brillante, no hubo falta penal, minuto 20, el primer tiempo, la liga 2D, Lobex, Deportes Rengo, Deportes Concepción, parcial, marcador en blanco, 0 a 0, como decían los relatores de antes, columna en el medio, empate, empate hasta el momento. Ahí tenés que explicar lo que significa eso, la gente que está viendo, columna en el medio, empate. ¿Qué significa? Claro, antes de los pronósticos deportivos, la apoyagol, la cartilla la apoyagol. Claro, el local está a un lado, visita a otro, y al medio está el empate, era empate, entonces, el casillero, el cuadradito, minuto 21, el primer tiempo, 0 a 0, golpe de cabeza, va sacando atrás, en esta maniva, Rigasi la mete al centro, va y viene, a ver quién pone la claridad, Sebastián Silva, acá está el muchacho, que militó el fútbol del norte, la quiere ubicar arriba, gira, aguanta, Valdivia, la va colocando, sueltamente para Acevedo, se muestra Fernández, acá está, ¿qué hace Concepción? Esto me encanta decirlo, porque es mi aporte gramatical a los jóvenes, la toca, la combina, la entrega, la envía, la impulsa, brinda, desplaza, conecta, orienta, traslada, transporta, atrás en defensa, Lautaro Rigazzi, la mete a la mitad de la cancha, que recepcionar, Concepción, con la presencia del futbolista, Acevedo la tira por la derecha para Fernández, el balón va a la mitad de la cancha, acá estamos, el 21 con 30, primer tiempo, atención, Balconce, Valdivia, tiene habilidad, tiene talento, puede venir, apunta, enfoca, le tiró, tiró, pelota afuera, tiró, pelota afuera, pero me gustó, me gustó, me gustó, le mete a la derecha a Valdivia, que tiene habilidad, me gustó este ataque, contigo en la cancha, Andrea. Sí, nuevamente Valdivia, me parece, es la figura más rimbombante hasta el minuto, que está teniendo el local, perdón, frente a la visita justamente de Deportes Concepción, estaba mirando justo un escenario local, me remito a la jugada, lo que fue la construcción, una fluidez de pases entre Fernández, por lo demás, participaba Rigazzi, filtrando también Dilan Acevedo, que apoyaba aquella jugada, y claro, la última ya, el remate de Brian Valdivia, que está siendo el más incisivo hasta ahora en el conjunto del León de Collao. En 22 del primer tiempo, 0 a 0, la Liga 2D.C, le cuente a tu amigo, a tu vecino, a tu familia, vamos a la Liga 2D.C, le tenemos todos los partidos, no tan solo este compromiso, hay todos los partidos, Fernández vio al Puerto Bono, Zorro contra Sandino, nosotros estamos con Ringo, con Concepción, donde esté girando una pelotita la segunda división profesional, están las imágenes de la Liga 2D.C, sigue la Liga 2D en sus redes sociales, Instagram, Facebook, estamos en todas partes, estamos en, somos como el aire, estamos en todas partes, todas partes. Minuto 23 del primer tiempo, 0 a 0, aquí vemos, imagen reiterada, pero ese golpe, sí señor, eso duele, es verdad, infracción en contra de Iturra, imagen reiterada, entonces el capitán del equipo Flores comete la falta, busca a Ringo, 23 con 30 primer tiempo, con exactamente 23 el primer tiempo, 0 a 0, ahí defiende Tello, pelota afuera, estamos en el Ecuador, Sergio Chilver del primer tiempo, todo, todo igual, 0 a 0. Sí, Concepción sí tiene un mérito con respecto a Ringo, busca más opciones, tiene posibilidad, este remate de Valdivia final, de fuera del área, es una señal, ellos también están buscando, no solamente entrar al área, no solamente ir por las bandas, sino que rematar desde media distancia, que siempre es un argumento que hay que buscar cuando las defensas no te dejan hacer otra cosa, así que yo creo que en eso Concepción está superando a Ringo. Se aproxima al minuto 24, la primera parte de la Liga 2 de puntos L, puro fútbol, fútbol puro, 0 a 0 Ringo y Deportes Concepción, todas las fechas, todos los partidos, todos los compromisos, todos los goles con nosotros, Carlos Escobar giró, le pega la carrera, gira, domina, la tira atrás, se va apoyando con la presencia de Acevedo, se muestra por la izquierda, Espínola, aquí el paso a la izquierda, quedó para Térez, y eso no se hace, no se hace eso, Drogett, venga para acá Drogett, venga, 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 me parece el visto un limón, limón, limón Andrea, amarillo, amarillo, sí, a la distancia me parece que es para Gustavo Iturra, hombre con la quince en la espalda, luego de esa infracción que bastante resentido, el jugador de Deportes Concepción, todavía no se reincorpora, está siendo atendido por el juez, se acercan sus compañeros, finalmente claro, es Jaime Drogett con la dieciocho, un poco confusa la numerología que tiene la camiseta de Deportes Rengo, pero bueno, a la distancia, al otro costado, y al otro lado del campo de juego, el dieciocho que se gana la primera tarjeta amarilla de este encuentro, y que es justamente para el conjunto local. Jaime Drogett, eso no se hace, no se hace eso, como le dicen las tías a los niños que se portan mal, Jaime Drogett no se hace eso. Hermano de Hugo Drogett. Ah, qué tal del futbolista ya. Buen dato. Buen dato, eh. Jaime Drogett, hermano de Hugo Drogett, hijo de señor Drogett también. Ex seleccionado chileno, Hugo Drogett por eso. Estaba en Valdivia, claro, jugó en grandes equipos, colocó la U, también lo colocó. En la U, en la U, en la U, en la U. Tiro libre que corresponde para la escuadra de Deportes Concepción 25, el primer tiempo, atención, vendrá servicio para la tararia, buscando arriba, arriba para escobar siempre. Golpe, cabeza, la mete a la zona penal, Antex, oportunamente sacando atrás, alejando el riesgo y Turra, sacó la plota, con el equipo blanco, que es el conce con Manso, Fabricio Manso, apunta al marco, enfoca, mete un derechazo, al arco, mire el atrevimiento, insolencia, la aprieta afuera, no está mal, un tiro larga a distancia, una distancia en estos tiempos, y siempre se agradece, Sergio. Claro, lo marcábamos, Concepción está buscando otra alternativa, y el remate a distancia, ya una posibilidad de acercarse, fue primero Valdivia, lo hizo hace un par de minutos, ahora lo hace Manso, y quiere decir que Concepción está buscando alternativas de llegada, y se está acercando. Andrea, el profesor Sergio Gilbert es exigente, que le quiero consultar una nota, este primer tiempo al profesor... No, me parece que no, que está exigiendo en base a lo que podemos ver, creo que se, eso sí, Deportes Concepción está una línea por sobre lo que ofrece Deportes Rengo, principalmente por la calidad y el talento que tiene la mitad de la cancha, ojo, te la termino después de esta. Atención, que acá está adelantando, te lleva a rumbo a la área, enfrentándose una penal antes, el cruce bueno, Matías Navarreta tira afuera, decías Andrea. Sí, justamente, me parece que va de la mano con lo que hemos visto hasta el minuto, Concepción que es más que Deportes Rengo, le gana sobre todo en el medio campo, en la disputa de la pelota, tiene jugadores con habilidad, en el caso de Valdivia, en el caso de Manso, me parece que en esa línea está justificada la exigencia del profesor Gilbert. Tiro al rincón que corresponde para el equipo Deportes Concepción, sector suroriente, dando la espalda a la plaza, al centro, al mercado de la ciudad, se está ubicando frente a la pelota Kevin Florex, el capitán del equipo, le va a pegar con la derecha, está la sombra, le va a pegar con la derecha Kevin, bajo el tablero marcador de gol, minuto 27 el primer tiempo, 0 a 0, todo, todo, todo igualmente al tiro libre, atención, tiro al rincón, corresponde para Deportes Concepción Alconce, le pega, en esta manera finalmente la meta, el área buscando arriba, punto para el cabezazo, arremetida, Rigazzi, balón fuera, 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 minuto 27 el primer tiempo, aprieta afuera, siguen 0 a 0, profesor, de 1 a 7, si estuviéramos en el colegio, en la universidad, ¿qué tal estos primeros 27, profesor? Yo le pondría un 5 a este partido, le pondría más nota por lo que está haciendo Concepción, Rengo todavía no encuentra la madeja. 27 con 30, primer tiempo, todo igual, 0 a 0, no tenemos la bendita emoción todavía, todavía, está el marcón en blanco, pero acá está Rengo adelantando, llegando a mitad de la cancha, interacción Sebastián Contreras, Pixa, pasto rival, pasto rival, Pixa, lo apreciamos en la imagen de la Liga 12.CL, ahí está, Rengo con las pelotas por la izquierda, Jopia, arriba pica Font, se muestra Araya y Droget, llega primero al número 9, Font, pelota pasada, se va por el otro lado, cerca de la ambulancia, cerca del bus, vía costa, quizás allá arriba, de Concepción debe ser ese bus, naturalmente, color lila, la pelota afuera, el saque meta 28 en el primer tiempo, tú estás en la Liga 12 puntos, el es puro fútbol, fútbol puro, Andrea. Te completo la historia en torno a Jaime Droget, el hermano menor de Hugo Droget, lo remarcábamos hace algunos instantes, una carrera bastante particular, se inicia en el año 2008 jugando en México, justamente Jaime Droget, este delantero, que se mueve por todo el frente del ataque, puede jugar por las bandas, también por el centro, en Tecos A, una carrera que contempla los clubes por Provincia, Los Hornibé, Unión, Temuco, Transandino, San Antonio, Unido, San Felipe, y bueno, él en el año 2018 juega con la camiseta de deportes, Puerto Montt, se retira de la actividad, y vuelve justamente de la mano de deportes Rengo en el año 2023, ha acompañado precisamente a Loro y Cielo, tanto en la temporada anterior, como en esta, la 2024. Gracias, recordar y mencionar que está ganando en otro partido, que comenzó también a las 6, Provincial Osorno, 1 a 0 a Trasandino, Osorno le gana a Trasandino por 1 a 0, Trasandino es el próximo rival de Rengo en los Andes, en nuestro encuentro Rengo empata 0 a 0 con el equipo de Concepción, ya en 21 el primer tiempo, se escuchó. Una mano del 9, justamente de Font, de Deportes Rengo, la sanción ahí al juez. Perfecto, minuto 29 el primer tiempo, está todo igual, queremos el grito de gol, ya vemos el gol entonces, ven, 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 venga señor gol, por favor, a disfrutar con nosotros, la liga 2 de puntos L, otra vez el silbato, hombre en el piso, Gariteño en forma muy elocuente, está conversando, Bastián Pavex, el árbitro del partido Pavex, con Abarzúa, y ahí está, lo aprecio desde la imagen de la liga 2 de puntos L, cuéntale a tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu familia, vamos a la liga 2 de puntos L, y puedes ver todos los partidos, de la segunda edición profesional de Chile, muy contuso, el experimentado, futbolista Tello, vende el tiro libre, hasta, ya se está recuperando Gariteño, estamos ok Gariteño, estamos ok, minuto 30 el primer tiempo, ¿qué? 30 minutos ya, 30 minutos ya el primer tiempo, ahí está la reiteración Sergio de la falta, a Tello en su pierna derecha, a la altura del zapato, sí, fue falta, y claro, empieza la, cuando, cuando Rengo se ve superado, está recurriendo, permanentemente ya, al foul, y eso le puede traer consecuencias también, ahí está el pitazo, se escucha a Valdivia, le va pegando Valdivia, buscando la área, cabezazo, atención, puede venir, queda la derecha, pero ya se invalida las acciones, quiero felicitar al audio, a la gente de la imagen, qué buen trabajo de producción, se escucha de maravilla, como si, nosotros somos como la pelota de fútbol, estamos al ladito, al ladito de la cancha, con todas las, las imágenes y los sonidos, del fútbol, puro fútbol, fútbol puro, de la liga 2 de puntos L, ya está ok, dice el número 21, pidiendo la pelota arriba, Claudio Jopia, para que saque el portero, y capital Leandro Cañete, el llavo Jopia, se la están pidiendo Jopia, se la está pidiendo, gritando Jopia, la pelota la tiene atrás, el defensor, sacando una tapa para complicaciones, la autora Rigazzi, la tira afuera por un costado, en 31 el primer tiempo, ahí está el árbitro, Bastean Pavés, conversando con la dirección técnica, para que esté tranquilo, tranquilidad, calma, quietud por favor, y va Ringo, atención, buscando la acción, Iturra la pierde, y gana la salida, Deportes Concepción, con Fernández, desplaza la mitad de la cancha, revienta con el escra, sacando atrás el defensor de Ringo, en 31 con 30, primer tiempo, 0 a 0, ahí está Ringo, tratando de adelantar las acciones, el balón llegando a la mitad de la cancha, cuidado Andréita, no te vayan a pegar esos muchachos, que están tan cerca, esos jugadores, esos futbolistas, está todo bien por acá, perfecto, adelantando en esta maniobra, buscando, corriendo, Tillo por la derecha, Ringo con derecho, rumbo a la área, va a enfrentarse una pelada, va a tocar atrás, Antex, sacando el leito de los árboles, el defensor Contreras, al tiro de Ringo, tiro de esquina, Corr... Ay, qué me gusta hacer eso Yo cuando era chico decía Corr... Un minuto 32 del primer tiempo El tiro al rincón Está el capitán del equipo, Kevin Flores Junto a Valdíos Se lejora al capitán del equipo, el hombre de la gineta Y vemos también al árbitro, asistente, bien digo Y jueces de línea, Vladimir Silva El segundo es Cristóbal Berrios El cuarto árbitro, Oscar Ávila Tiro al rincón corresponde para Concepción en 32 del primer tiempo, la Liga 2D.cl viene al servicio está Valdivia, le pega Valdivia la mete al área, buscando arriba, caistazo atención, el brinco Escobar, la pelota quedó picando, cerca el área, en el área mejor dicho, saca atrás la defensa y el balón se va ahí por un costado quiere evitar el tiro rincón, no lo alcanza la escuadra de Deportes Rengos, se va el tiro a esquina córner otra vez, sector subriente cuando hombre contuso, la zona penal de Deportes Rengos se acerca el árbitro, otra vez falta, otra vez el fútbol en pausa, bonito el vestuario, digámoslo no voy a ser original cuando digo que se parece a Everton o a Boca Juniors, la gente Rengos, pero bueno, bonito los números, claritos también se agradece, eso también es el fútbol profesional Sergio, la presentación, el vestuario y los jugadores. Es parte del espectáculo el fútbol es un espectáculo, entonces hay que prepararse y ver los detalles, y uno a eso es para tener los buenos números no solamente para la gente que está en el estadio sino que para usted, los relatores que son los que tienen que llegar alrededor y quienes estamos haciendo las primeras armas en esto el relato lo agradecemos 32 minutos del primer tiempo, el tiro rincón le va a pegar a la pelota acá está para intentar atención vendrá al servicio número 8 Kevin Florex el 8, el capi del equipo arriba va Silva, Rigazzi por supuesto Carlos Escobar sobre los grandotes, tienen las marcas claro del juez con las marcas en el área nos siguen a Escobar, nos siguen hasta en Twitter tiro rincón en 33 con 30, primer tiempo acá está para intentar Kevin Florex Florete sí, lo ve que le cuesta al árbitro llamo viejo vamos con el córner obviamente la reconversión verbal ahí, miren el árbitro está ahí dando todas las instrucciones para que se porten bien tiro rincón a todo esto es córner, ¿ah? viene el servicio para Florex viene el servicio Florex para el Conce 0-0 la mete el área buscando arriba punto, para la entrada Rigazzi cabezado, fuera era gol del 2 que brincó la autora Rigazzi pero comete infracción falta el número 2 que está todo esto debutando y bien en esta actividad digamos en esta división en este partido sí, fue un buen momento cuidado atención, error del portero muñece dale gol de Ringo dame gol, dame gol, gol gol, gol, gol gol Ringo, 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 Ringo gol gol, 34 minutos 34 minutos el primer tiempo la cosa loca de la vida la vida es loca loca es la vida un pelotazo largo al área no pudo el portero Joaquín Muñoz arremete a la área la tira adentro la reestación de la maniobra fíjense ustedes sacó el portero Cañete largo, largo va Muñoz no alcanza no alcanzó aparece el atacante la escuadra local la tira adentro el grito de gol 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 en 34 minutos del primer tiempo dame gol dame gol atento brillante capaz y flamante sonrisa amplia amplia sonrisa puro fútbol fútbol puro anotó Araya esto es fútbol Ringo Tiro 1 Concepción 0 el fútbol arte de lo impensado porque si alguno de los dos se había acercado al arco contrario era claramente Deporte de Concepción no había llegado ni una sola vez Ringo al arco de Joaquín Muñoz y la salida de Ringo fue casi casi yo diría para salir luego del área y se encontró con una pésima salida de Muñoz fue muy mala la salida de Muñoz lo que aprovechó Araya para lograr el gol que le da a Ringo una victoria impensada por lo que ha pasado pero que bueno esto es fútbol y así se resuelven los partidos Anderita por favor de arco arco dame más argumentos más conceptos está quedando Ringo por 1 a 0 la efervescencia acá la gente en la algarabía se desata hasta apareció un poco de fuego de luces de celebración finalmente hay efectos especiales acá en el recinto deportivo cuando se amonesta justamente a Juan Pablo Garzúa volante con la 8 en la espalda por una infracción cuando se iba el León de Collao en ataque y si me remito al gol nuevamente el error de cálculo de Joaquín Muñoz y la habilidad nuevamente la destreza de Renato Araya que hasta el momento se está consolidando como el goleador de esta escuadra en lo que respecta la segunda división dos goles en dos fechas para el número 20 el delantero joven delantero por lo demás de el oro y cielo y un dato no menor y creo que también es parte de la observación que podemos hacer nosotros acá en cancha porque Deportes Concepción tuvo un partido similar frente a Provincial Osorno sumamente superior en los primeros minutos del partido no lo dejaba salir a los toros y finalmente del golazo de la llena termina poniéndose en ventaja también el rival que era inferior 37 primer tiempo anteriormente veíamos la imagen tarjeta amarilla para Barzúa ahí está el portero Leandro Cañete que abraza la pelota le dice quédate conmigo tú prisionera de mi corazón quédate conmigo pelotita dice Leandro Cañete va a sacar Cañete otra vez lo mismo Cañete no dice no vamos a tocarla despacito no le pega fuerte nomás la tira a la mitad de la cancha realmente ese gol no digo que vaya a dar vuelta al mundo estimado Sergio no es para tanto pero no deja de ser de un arco a arco el portero el bote traicionó quizás y Renato Arabe que es un goleador si hay que estar ahí si lo marcamos fue un pelotazo que manda el arquero uno dice lo hizo lo hizo pensando que podía generar un contraataque yo creo que sacó largo nomás y lo de Muñoz yo creo fue a destiempo absolutamente a destiempo más allá de que hubo también un salto en la cancha que a lo mejor lo perjudicó pero fue muy mala la salida no pudo ocupar las manos trató de ocupar la cabeza y se le pasó la pelota 38 de primer tiempo 1 a 0 gana el equipo rengo acá busca el consenso el empate ¿cuánto van? 38 minutos el primer tiempo tú estás junto a la liga 2-3 puntos le cuéntale a tu familia a tus amigos que estamos con todo el fútbol de la segunda división profesional va por derecha adelantando Ferrandex revienta atrás Hopi la tira por la mitad de la cancha la desplaza arriba para el goleador busca Renato 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 antes revienta atrás con todo sacando Silva ahí falta cuéntame Andreita cómo están las reacciones en las bancas cómo están los muchachos cuando atacaba Font cómo estaban las bancas de los equipos claro recordemos que con estos resultados rengo llega a los 4 puntos 4 unidades 2 partidos el primer fue empate 1-1 con Linares ahora está ganando 1-0 con el gol de Renato Araya y en Linares anotó Araya y en Rengo te escucho no está contento mañana 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 a las 7-30 19-30 el SAU San Antonio unido enfrenta a General Velázquez solo por la Liga 2D.cl eso compre compre su ticket atención está para el empate conce pero antes el portero atrás Leandro Cañete reitero mañana compre ya compre ya Liga 2D.cl para que vea el equipo de el SAU San Antonio unido promete emociones con General Velázquez otro equipo con Cerecea ahora con Roberto Cerecea buena punta así que ya sabe la Liga 2D.cl repito la Liga 2D.cl usted pinche listo sigue las instrucciones compra el partido y lo ve todo lo que quiera lo disfruta una y otra vez acá está la registración de esta maniobra el disparo de Valdivia y esa pelota la gorda cresta atrapada el portero Cañete otra vez vemos la registración para Valdivia en el vértice del área recordemos que el vértice es un punto de intersección entre dos lados la mete el área que te parece mi aporte a los estudiantes puede ser una pregunta de prueba de la PAES a mi me diga pésimo matemática si yo estoy voy a aprender con eso y recordemos que el área es un espacio de marcado que comprende área, superficie o región bien, minuto 40 del primer tiempo todo esto lo contamos mientras está ganando Rengo por 1 a 0 con el gol de Aracha ahí las pelotas se la tiraron en la cara al lateral Hopia estamos con el fútbol entre Rengo 1 a 0 sobre el Conce sobre León de Collao pero Concepción el Conce en el segundo tiempo tengo el pálpito que va a meter toda la presión a la caldera estará dormido el León me pregunto yo espontáneamente me viene esa pregunta a mi cabecita estará dormido el León sí puede ser despiertan al León ¿qué te parece mi apoyo de audio? fantástico fantástico era un León era un León 10 de 10 acá está el número 10 atacando la crema Mestralaria buscando Marcano Escobar primero está atrás el portero Leandro Cañete salud para Cañete la región de la Araucanía por allá la ciudad de Cañete 41 el primer tiempo sacando Cañete entregando para Sebastián Contreras acá está Sebastián cuánto van 22 minutos el primer tiempo recordándoles que en el 34 notó Araya hoy estamos junto a los comentarios Sergio Chilber junto a las apreciaciones de la periodista Andrea Randex todo por la Liga 2 de puntos L mañana a las 7 y media reitero Santoro Unido enfrentando a General Velázquez tú adquieres tu partido en la Liga 2 de puntos L acá está Fernández para el empate tira para Escobar que de la izquierda no llega nadie el que llega es el defensor Arevalo que reventó la plota va sacando el autor de la conquista Renato Araya entrega para Font acá está Font es anticipado buena maniobra por el futbolista Acevedo la tira al Conce quiere buscar el empate 42 con 30 primer tiempo atención a esta Valdivia pica Escobar pisa la área pero está adelantado como Julio Verne un adelantado 43 del primer tiempo 1 a 0 con el gol de Rengo de Aracha gana la escuadra local 1 a 0 se está jugando en el estadio Guillermo Guzmán Díaz de Rengo región de Hicks segunda fecha de división profesional de Chile el oro y cielo de Rengo enfrenta el León de Collao somos en la Liga 2 de puntos L todos los partidos adquiérelos en la Liga 2 de puntos L cuéntale reitero a tus amigos a tu familia tenemos todo el fútbol puro fútbol fútbol puro atrás el portero Leandro Cañete va sacando Cañete el cap del equipo levanta el brazo otra vez gracias ahí está sacando Cañete arriba espera Font sacó Cañete el portero muy bien el León va al centro acá está el minuto 43 de la primera parte ahí está la pelotita la blanca y radiante va sacando atrás Claudio Fernández va al centro quedó por la derecha balón fuera balón out hay falta pero tenemos a nuestra periodista encima Andrea ¿qué pasa? vamos aclarando el panorama por favor infracción sobre Kevin Flores el capitán de Puerto Desconcepción y nuevamente a Barzúa yo tendría ojo en el volante no es la primera vez que le sensiona una falta ya está monestado así que a tener ojo en el banco por lo demás de Garnero de cara a lo que va a hacer el segundo tiempo tienes todas las razones a veces los técnicos son habitués cuando estos muchachos de medio campo transitan con tarjeta de hecho ya la tiene está caminando por la cornixa Barzúa caminando a pata apelante y claus y piedra cuidado tiene tarjeta brilla cometió recién una falta 44 primer tiempo 1 a 0 gana Rengo la liga 2 de puntos él es puro fútbol fútbol puro atrás el defensor ahí vemos como retorna Fernández va a recuperar Jojojopia Claudio Jojojopia impulsa al centro aquí reacciona falta otra vez dijo el árbitro el señor Bastián Páez cuando se recupera el futbolista de deportes Rengo retiró el club fundado el 18 de marzo de 1964 mira Sergio del 84 igual que nosotros el club Rengo por cumplir 40 años el 18 de marzo ¿cuánto estamos? hoy día 9 hace falta poquito para el cumpleaños acá está por la derecha sacando el equipo de Rengo último sin Tandex que a poco manjar en el tarro ¿te acuerdas que antes el manjar era un día tarde ahora no pero saca uno hacía manjar claro saca con la cuchara que a poco manjar en el tarro ahora vienen en potes plásticos 45 el primer tiempo cuando tú quieras árbitro vamos a los adicionales nomás pero antes vendrá el saque portería cuando retorna en posición defensiva Jaime Arevalo retorna en su lugar señor va a sacar atrás el portero Joaquín Muñoz va sacando Joaquín que en el gol Joaquín Silva más alto que largo la tira fuera es lateral que corresponde entonces a la escuadra de deportes Rengo que con gol de Araya triunfa por 1 a 0 va a sacar atrás Jaime Arevalo acá está Arevalo en 45 y medio del primer tiempo 1 para Rengo 0 para el Conce la liga 12.0 en segunda división profesional de Chile recupera Tello cortito le cuesta avanzar ahí a Concepción como dirían en el box acusó el golpe Claramente claramente no lo esperaba y claro quedó medio groggy como se dice en el box 45 el primer tiempo está que termina la primera parte está que termina el primer tiempo me salió como colombiano eso está que termina el primer tiempo el malo está que termina lleva el tiro al rincón tiro a esquina en 26 el primer tiempo corresponde entonces para el puerto de Concepción buscando la última posibilidad le va el número 11 Brian Valdivia debe ser grato jugar al ladito a la sombra ahí Brian Valdivia dice no aquí hay sombrita aquí hay sombrita dice Valdivia se está acercando Kevin Flores gracias a la imagen magnífica que tenemos se ve pero ahí está ahí está Valdivia y Flores le pega Flores el 8 el zurdo levanta la meta el centro aprecia regalos y la vuelta va a ver va por la derecha va por la derecha quiere capturar esta pelota en esta maniobra girar Tello domina Tello se muestra acá avanzando Tello saca el segundo tocando el tercero arriba 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 seguro firme sol invariable inquebrantable inalterable aquí mando yo como dicen los relatores atrapa el portero Leandro Cañete como dice uno en la casa no va a ser en la casa no va a ser la casa atrás el portero primero está Jaime Muñoz a la derecha la quiere entregar la pelota quedó la ubicación del futbolista que avanza sueltamente no alcanza se nos viene el final del primer tiempo estamos en 47 de la primera parte tú estás en la liga 2 de puntos en la segunda edición profesional de Chile con el gol de Araya 1 a 0 gana Rengo que en la primera fecha empató 1 a 1 con Linares y también en otro partido Zorro le está ganando por 1 a 0 atrás Andino estamos en los primeros pasitos de estas fechas de la segunda fecha para ser más exactos de la segunda edición profesional de Chile aquí va Conce 47 con 30 primer tiempo antes va sacando atento de oportuno atrás Sebastián Contreras saca el defensor para que llegue Font antes está Rigazzi mira Font y Rigazzi qué apellido tiene estos chicos quedó para la presidencia Flores a la izquierda está adelantando Espínola Espínola le ha hecho creo para la izquierda atención acá vendrá el servicio zona penal va Valdivia buena maniobra tiene pinta tiene pinta meta surda violento un zapatazo infernal una pelota envuelta en llama final del primer tiempo se escucha clarito el pitazo Sebastián Pavés final 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 de la primera parte esto es fútbol esto es pasión esta es la liga 2D.cl puro fútbol fútbol puro con gol de Araya primer tiempo concluido Rengo 1 Concepción 0 Sergio un concepción que se va muy acongojado porque sabe y piensa que tuvo las mejores opciones que tuvo la pelota que se acercó al arco de Rengo con alguna opción y va perdiendo el partido es la única jugada que tuvo Rengo de cara al gol claramente y logró establecer esa diferencia de hecho está en acongojado tal que ahora Silva está encabezándolo digamos el discurso previo a irse a los cabarines como diciéndole a sus compañeros bueno quedan 45 minutos y hay que revertir esto porque hay opciones para hacerlo lo mismo está haciendo Cañete ahora en el equipo de Rengo dando también su discurso su alegoría digamos a sus compañeros diciéndole exactamente lo que sale hay que aguantar hay que mantenerse y ojalá definir el partido en el segundo tiempo semblante Andrea de la retirada de los futbolistas de Rengo Concepción Andrea Hernández ¿cómo están? obviamente hay alegría por la ventaja momentánea digámoslo así pero también preocupación una vez que suena el silbante del señor Páez para darle término a la primera parte del compromiso todos empiezan a rodear a Gustavo Iturra el jugador que no sé si se puede apreciar en la imagen se retira último un poco más alejado del resto del plantel cojeando me parece que podría venir una modificación en esa línea porque el volante se ve que no está en buenas condiciones de hecho a Barzú le hacía el gesto a Garnero de que hicieran el cambio ya pensando en la segunda parte quedó tendido en el suelo la verdad luego de la última jugada así que vamos a ver si viene por ahí el cambio de mano ya para la segunda parte de este compromiso tanto tocado el número 15 claro que sí con complicaciones el futbolista Barzú que reiteramos lo que había dicho Andrés Randes tiene tarjeta amarilla y quizás a lo mejor será variante o será sustituido la parte complementaria con el gol de Ratoraya y fíjate ahí vemos también a Iturra abandonando Sergio buscando en el césped como decían los relatores en el césped alguna explicación sí claro Iturra fue golpeado en un par de ocasiones yo creo que no va bien al camarín pensando que a lo mejor no va a continuar se le ha tocado sí claramente se ve y seguramente lo van a analizar en el cuerpo médico en el camarín pero yo creo que tiene varias una gran opción de no continuar en el campo de juego en el segundo tiempo vamos a ver qué es lo que dice después del cuerpo médico ahí está el DJ que decías tú Andrea en la mitad de la cancha ahí lo estoy apreciando fíjate que está ahí el muchacho que va con la pelota le mete color hay un animador aquí sí 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 van a hacer concursos van a sortear y regalar balones hay varios niños y hay varias camisetas porque ustedes hacían el apunte en torno a la indumentaria de Puerto Rengo bueno habían camisetas de Boca Juniors vi un cabani por ahí hace algunos minutos así que es bien variada la cosa acá en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz entran algunos hinchas van a participar de este concurso para ver si pueden quedarse con alguna redonda esto es fútbol esto es el espectáculo del fútbol cuando uno dice mira que yo veo sigo la Premier League claro es estupendo es otra cosa también pero es espectáculo acá el fútbol en su base más íntima lo básico es esto lo que estamos viendo ahora gracias a las cámaras estamos viendo gente con la camiseta de su club que ha viajado seguramente toda la noche para venir a ver a su equipo sin problemas entre dos hinchadas todos siguiendo y alentando a su equipo en el entretiempo esto de las ventas o rifas de pelota el Tito y yo que somos un poco menos jóvenes que el resto nos acordamos también que eso se hacía mucho en los estadios incluso en las tribunas se rifaba la misma pelota durante como seis meses pero era algo muy común esto es el fútbol esto es lo que uno quiere siempre cuando dice bueno ojalá que el fútbol volviera a ser lo que fue no hay evolución tenemos que evolucionar tenemos que progresar tenemos que aspirar siempre a más pero no quitándole esta esencia que tiene el fútbol así que yo creo que es eso estamos viviendo el fútbol más en su base y eso es lo que nos da esto de ver este tipo de campeonatos que nos vuelve a esos momentos donde nos enamoramos del fútbol es verdad vemos a familias los niños hay las señoras que se protege del sol en fin la familia un poco la síntesis de eso de decir aquello la familia retornando a la cancha estamos hablando de la segunda división profesional de Chile y todos con sus celulares hasta ese viejo Guadón tiene su celular ahí buscando que a comer a la noche la señora buenas tardes dama como le va señora gusto saludarla ahí también ella con la familia con los nietos no le pega la pelota nieto trate de verle a la gordita querida la pelota de fútbol ahí está me gustan estas imágenes que realmente son un poquito lo que se busca que el fútbol llegue a los hogares y lo tendrá siempre en la liga 2D puntos L esos muchachos que van a jugar cerca de la cancha ahí donde hay un espacio se hace mucho en Rancagua en Viña se ponían a jugar los chiquitos mientras esperaban en el entretiempo en este tiempo que lo va a comentar en breve también Sergio Chibre junto a Andrea para puntualizar algunas situaciones futbolísticas donde está agrando el equipo de Rengo por 1 a 0 mientras vemos a la familia apoyando a sus equipos de rigor ahí está la pasa colar esa camiseta Boca Juniors ¿qué hace con esa camiseta? póntela de Rengo es una camiseta que es azul con un amarillo así que y se la puso vamos al compacto del primer tiempo donde está agrando por 1 a 0 con gol de Raya el equipo de Rengo ahí está la imagen el árbitro que se persigna Bastien Pavés de buen cometido de correcto cometido no es fácil y comenzó el partido con estas maniobras con estas jugadas que las damos a conocer aquí en la liga 2D punto CL miren este ataque atentos todos la buena maniobra el aguante la recepción de Tello gira espera pasa para Valdivia y esa pelotita que pasa cerquita del poste izquierdo el portero claro insistía Deporte Concepción por su atención por la izquierda y esto le resultó Tello anduvo muy bien ahí filtra la pelota entre la defensa y los volantes de Rengo entra Valdivia le pega muy mordido le pega mal y la pelota se escapa pero fue la primera situación de gol clara en el partido vamos con otra jugada estamos en el entretiempo acá está otra vez Valdivia aquí es protagonista domina en cara enfoca le va a pegar usted y le pegó otra vez Valdivia esa pelota pasando cerca del horizontal del portero Cañete otro intento de Concepción ahí es donde Valdivia en este caso encabeza una nueva fórmula de llegar al arco de Cañete a través del expediente del remate de fuera del área muy bueno en el derechazo de él pero no logró echarlo fíjate Sergio perdón ahora contamos la tercera ocasión para el Conce para el Lundio Collao el cabezazo Rigazzi y otra vez muy cerca aproximaciones sí de Concepción hasta el momento no teníamos saludos de Rengo nada nada cero hasta el momento era todo de Concepción hasta ese momento pero en el 34 fíjense usted que jugada sacó el portero Cañete largo largo como lo apreciamos en la imagen bajo aquí Muñoz y la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida y acá está un goleador que se llama Renato 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 Aracha el aplauso de la concurrencia y la pelota va a la malla el abrazo de todos los jugadores una maniobra del portero el resto con el goleador que no pudo nunca en la marca en esta ocasión el puer Florex claro cuando esta pelota el gol nace de que estaba atacando Concepción estaban todos en el área después del corner saca rápido al quiero Cañete y estaba no estaba bien colocada la defensa de Concepción y se sumó la mala salida de Joaquín Muñoz aquí va Concepción estamos en el compacto del primer tiempo busca otra vez Valdivia al centro Candelaria uy que cerca aparecía Dylan Acevedo y otra vez visitando la portería de Leandro Cañete que ha tenido muchas visitas pero lo más importante para él la pelota todavía no se comunica con la malla el disparo de Valdivia que ha sido importante en Concepción yo creo que Valdivia ha sido una de las grandes figuras si no la mejor figura que ha tenido de voto de Concepción y apuntada para ser figura del partido claro no siempre pero claramente si tenía y acá hubo otra oportunidad del sector izquierdo que es el sector que ha querido y ha privilegiado Deportes Concepción yo he echado de menos un poco la variedad por el sector derecho que no lo ha ocupado no lo ha utilizado así que vamos a ver si el segundo tiempo lo puede hacer y puede variar más Deportes Concepción para tener un mejor resultado que tiene hasta este momento dos minutos faltan para la hora 19 pausa y retornamos con el segundo tiempo luego en la Liga 2D.cl ¡Gracias! 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 La tira cerca de la mitad de la cancha Minuto 2 del segundo tiempo Esto es fútbol ¡Puro fútbol! ¡Fútbol puro! La Liga 2D.cl Infracción de Hilani Doctora Bastián Pavés Emel Jotar El tiro libre por la mitad de la cancha Estamos en los primeros pasitos La parte complementaria Claro Ahora Rengo salió un poquito más Con más ganas Quizás con el deseo Con el ímpetu De tratar de asegurar temprano Pero obviamente el partido Se va a estabilizar Ojo que Hemos hablado mucho De las llegadas Que ha tenido Que ha tenido Deportes Concepción pero si tú ves cuánto ha atajado Cañete no es mucho, o sea, ha estado rondando el arco Deportes Concepción y esa yo creo que es la gran deuda que tiene Deportes Concepción y que tendría que saltar en este segundo tiempo si quiere irse a la octava región con algo en más malo A Conce, Valdivia Valdivia buscando a Mercobar Insiste por la derecha Aquí va el León de Collao Atentos todos, Cabexazo, uy la puerta se pasé pero el área, no fue Cabexazo el disparo nomás con la pierna izquierda, la puerta afuera Claro, está merodeando como el lobo, la caperucita, el grito de gol pero no se aproxima, ese huevito quería sal, sal quería ese huevito, ese lobo quería caperucita caperucita quería el lobo Contigo Andrea, tras el ataque de Deportes Concepción Y lo carga más por la derecha el conjunto del León de Collao a la presión directamente Ricardo Ramírez es el que acaba de ingresar y la última, claro definitiva no alcanza a definir Carlos Escobar, aparecía bien posicionado por el segundo poste, el número 9 sin embargo, le faltó Tiza para poder llegar a esa última pelota, buena llegada de todas maneras, Deportes Concepción que sigue generando, pero lastimosamente no puede dar con el pórtico de Cañete Le faltó Tiza al taco, dirían en el Villar entonces ¿Tú sabes, Sergio, que en Parral también Andrea Hernández era clarividente? Sí, señor, sí, sí, sí A ver, Andreita, termina esto así 1 a 0 ¿Ganando Rengo o tendremos grito de gol? Cuenta la leyenda Grito de gol, sí, se viene más Lo dijo la clarividente ¿Ella tenía dudas de seguir la clarividencia o el periodismo? Qué bueno que se jugó por el periodismo Muy bien, 4 minutos 4 4 minutos 4, el segundo tiempo está ganando por 1 a 0 Rengo y acá está adelantando sueltamente el equipo local buscando esta maniobra Figueroa la tira por derecha arremete la carrera buscando el equipo local ¡Uy, qué cerca estuvo! Llegó profundamente arremetiendo Font Jonathan Roberto Font el cabezazo y atrás sacando la defensa en 4 y medio el segundo tiempo 1 a 0 ganando Rengo Cuéntale a todo el mundo que estamos en la Liga 2 de Puntos L para que veas los partidos de la Segunda División Profesional de Chile Todas las semanas todas las fechas donde esté girando una pelotita está la Liga 2 de Puntos L Ingresas haces tu adquisición y ves todo el partido ¿Qué tal? Disfrutas de la emoción del fútbol puro, fútbol, fútbol puro Aquí va Rengo a través de la presencia del futbolista Contreras Querego y cara arriba tensión se mostraba Jopia no alcanza a llegar recupera primero Concepción sacando atrás en defensa en 5 el segundo tiempo quedó para Escobar impulsa para Manso Manso con la pelota lapta con Manso la tira por la derecha acaba el futbolista Ramírez le pega muy fuerte la portería acerca de los automóviles que son de los futbolistas ¿no cree usted que es una automotora que se colocó ahí? No son de los futbolistas esos automóviles Sí y bueno como lo presumíamos el ingreso de Ramírez fue justamente para tener otras alternativas por el lado derecho ya ha llegado dos veces con Centro Ramírez por el lado derecho cosa que no había pasado casi nada en el primer tiempo así que eso fue una idea digamos técnica del cuerpo técnico justamente para generar otra variante a la llegada de Deportes Concepción 6 del segundo tiempo sacó el portero lapta acá como lluvia cerca de la mitad de la cancha alta temperatura en la región de Higgins en Rengo estadio Guillermo Guzmán Díaz de Rengo fíjate no sé esto es una cuestión para la producción pero no me imagino que es la primera vez que se transmite un partido en directo desde el estadio Guillermo Guzmán Díaz para todo el mundo así que saludos para todos acá está en 6 del segundo tiempo cuando vemos la dirección técnica dando instrucciones del caso está adelantando por derecha aquí está Jaime Arevalo la equilibrada a la diestra atentos que va Rengo alta infracción de Sebastián Silva eso no se alce señor Silva tiro libre entonces cuando está fondo en el piso vemos la reiteración de la maniobra esto pare 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 la infracción de Silva el tiro libre con pretensiones con opciones claro era Silva con otra camiseta que no se va a cobre si es verdad es verdad muy raro es Silva o no tiro libre que corresponde tiro libre que corresponde al equipo de Rengo subwick a frente se queda Figueroa Brian Figueroa gracias Andrea de que era el sector sur ahí está Figueroa el número 14 14 van 7 minutos en el segundo tiempo 1 a 0 gana Rengo la pide en el área arriba esperando la pelota Figueroa Claudio Hopi también con 3 Navarrete los saltos le va a pedir Figueroa la pelota acá está Brian Figueroa minuto 7 viene el servicio pelota a la área arriba Arqueros un obsequio un presente para Joaquín Muñoz que va a sacar el Juaco acá va Muñoz el portero número 1 sacó con la mano derecha lo apreciamos en la imagen de la liga 2 de punto CL buscando Concepción en León de Collao vendrá el empate o terminará así lo vemos todos por la liga 2 de punto CL va Rengo sacando la pelota la piel por arriba Droguets no alcanza el balón viaja al centro captura primero a Barzúa desplaza atrás va colocando va sacando el portero Leandro Cañete la mete arriba atentos llegando a zona media a ver quién baja la pelotita va Rengo por derecho buscando al segundo equipo que triunfa por 1 a 0 con la presencia Matías Páez que recién ingresó a la parte complementaria desplaza para Jaime Droguets Droguets a la derecha se mete Silem entre el goleador Araya le pega mal exactamente en 8 segundos tiempo 1 a 0 gana el local Sergio todavía no sale de Puerto Concepción a buscar derechamente el empate está calibrando cómo se le va al partido ha tenido esa alternativa de irse por el sector derecho pero todavía le falta Rengo se está posicionando más está jugando a la manera que juega en el primer tiempo tampoco es que elabore mucho o que construya mucho juega mucho al pelotazo y así le salió el gol y así me imagino espera mantener esta victoria ¿y cuánto van? minuto 9 al segundo tiempo ¿cómo van? gana Rengo 1 a 0 y dónde está la pelota la vemos en la Liga 2 de puntos L y la buena maniobra por derecho buscando a Concepción el empate atrás primer portero atento y oportuno Leandro Cañete cuando se proyectaba Claudio Fernández comete falta está encima el árbitro el señor Bastián Pavés en contra del atacante eventual que es Fernando el lateral que se proyectó y una opción de gol una buena opción de gol cuando vemos a la ambulancia San Javier ahí está atento los muchachos de la ambulancia por si acaso hay algún impedimento vende el tiro libre minuto 9 al segundo tiempo atentos que algo puede pasar algo puede pasar tiro libre está para el empate y ¿por qué no? minuto 9 al segundo tiempo está el número 28 Ricardo Ramírez RR Ricardo Ramírez el árbitro dando las instrucciones ya váyanse para el trato ustedes ahí está el portero Cañete tiro libre atentos todos vendrá el servicio se ubica Ricardo Ramírez que ingresó en el segundo tiempo está para bolesta incluso yo escucho un latido de gol 10 del segundo tiempo busca Concepción en el empate está Ricardo Ramírez o la derecha de Brian Valdivia o la surda de Ricardo Ramírez minuto 10 de la parte complementaria 7 de la tarde con 15 minutos la liga 2 de puntos el León de Escollado busca el empate viene el servicio le pega Valdivia la meta al punto para el golpe cabeza vendrá primero Escobar aparece remete buscando Rigazzi había 335 jugadores en el área no pudo nadie darle la pelota insiste el Conce un pase largo la izquierda resulta para que entre en acción buscando zona penal busca el empate la quiero ubicar atrás quedó aquí entra la carrera Fernández tiró una intervención de oro de Cañete intervención de oro tras el disparo el intento pero está adelantado indica la juez de línea que no pasa inadvertido en todo caso Andrea la buena maniobra estaba adelantado el atacante eventual de Concepción pero estuvo bien Cañete contigo Andrea así es buena la jugada de todas maneras que armaron entre Deportes Concepción luego esa pelota parada la pelota que circuló de un lado hacia otro de izquierda a derecha el remate de Ramírez que estaba en fuera de juego pero comparto al 100% o sea es muy buena la reacción de Cañete pese a que la jugada estaba viciada exactamente en 11 minutos y vemos la reiteración de aquella maniobra como argumentaba Andrea el disparo a la carrera con la diestra y el portero estuvo brillante enviando la pelota fuera balón out 11 minutos el segundo tiempo fútbol fútbol puro fútbol fútbol puro en la liga 2D.cl Sebastián Silva es de Concepción entrega para Jonathan Espínola balón out el árbitro el entrenador entrega la pelota para Espínola y este para que corra techo por el centro espera Escobar pelota a la área entra Carlos que es Jobar lateras atrás para que entra la carrera Valdivia antes pelota afuera como reclava voz en cuello el defensor de Rengo tanto es así fíjate Andrea que tarjeta amarilla limón 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 porque eso no se hace no se hace eso Andrea tarjeta amarilla si me parece a lo lejos que es para Figueroa no sé si ustedes tienen la reiteración de la jugada porque está bastante dejando todo lo que aconteció en el área precisamente del conjunto de Porte Rengo se cayó un jugador lo cobra de todas maneras el juez se va a jugar el córner a favor de Deportes Concepción y hay un amonestado precisamente en el conjunto Oro y Cielo otro más ya son tres los que tienen tarjeta amarilla en el local 12 minutos segundo tiempo busca le pega Valdivia la metela buscando arriba salta pero antes me parece que la pelota abandonó el terreno cuando estaba en los aires por supuesto en 12 minutos segundo tiempo un Concepción Sergio que busca sin claridad pero está buscando si tiene que empezar a jugar y a buscar y a incluso a rejar que le pase lo mismo que le pasó en el gol es decir estar muy muy encima del área rival estar presionando y que tenga un pelotazo que es lo que juega Rengo y ser lastimado fatalmente pero si a mi me ha parecido que entró bien el chico Ramírez que le dio otra dinámica le dio otra velocidad y se está acercando Deportes Concepción 13, 13, 13 minuto 13 de la parte final fútbol la liga 2D.0 les está contando que está agrando Rengo por 1 a 0 a Deportes Concepción ahí vimos ya la tarjeta María fue para Brian Figuero entonces a Valdivia gracias Brian Valdivia gracias Ricardo Roberto gracias también Sergio ahí está tarjeta para Brian Valdivia Arivalo va sacando para Rengo la quiere ubicar arriba antes la pelota afuera otra vez pelota afuera en 13.30 segundo tiempo vemos a Font que se mete el área Arivalo en el lateral saque de manos la quiere meter el área busca Rengo el segundo está ganando por 1 a 0 está adelantando el equipo de Matías Páez hay un rebote se va al tiro de esquina tiro rinconcito regla 17 del fútbol habla del tiro de esquina ahí está Joaquín muy dando las instrucciones se ubica el número 11 entonces para intentar el futbolista de Rengo Matías Páez le va a pegar con la siniestra con la zurda este es el Mati minuto 14 el pega Páez con la zurda la mete el área arriba el cabezazo defensivo insiste en la carrera quiere meter la zurda en esta maniobra violentamente se va afuera que es el eléctrico otra vez tiro al rincón otra vez otra vez otra vez en 14 minutos segundo tiempo cuando vemos a Manso a Escobar que van a trabajar a su hora defensivas de Deportes Concepción que está perdiendo por 1 a 0 estamos en 14 minutos la parte complementaria a pegar Páez a la pelota se posiciona Páez Páez el que debutó en el primer equipo de Mortezo Higgins acá está Páez préstamo de Higgins a Rengo impulsa atrás la pelota queda para el que saca Arevalo a la carrera está adelantando también esta maniobra para Páez apunta al marco le mete a Zurda ahí lo vieron ustedes arriba el travesaño no pasó nada 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 solamente fue un ladrillo más en la pared va sacando atrás el defensor Sebastián Silva este es el ex Cobresal Silva la tira por la derecha buscando la salida desplaza para Lautaro Ragazzi a la derecha llega la mitad de la cancha Creygar Ramírez resbala pierde y cae captura primero Rengo pero comete falta el muchacho de Concepción sí señor fue el futbolista Brian Valdivia cuidado que tiene tarjetita ya le mostraron amarillo hace poquito cuidado Brian jugando con fuego si quieres lluvia aguanta el barro si quieres lluvia aguanta el barro amonestación en definitiva muchachos es para Fabricio Manso el 10 del conjunto de deportes Concepción quien se gana la amonestación por decisión del juez Pávez luego esta fuerte entrada Fabricio también en medio del campo por lo demás es necesaria ahí está Fabricio Manso la anotamos al número de Fabricio Manso 10 y 6 del segundo tiempo 4 por 4 10 y 6 8 por 2 10 y 6 tiro a esquina que dijo el asistente no el árbitro que está adelantando el atacante entonces va sacando atrás 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 el equipo de deportes Concepción estamos exactamente en 10 y 6 del segundo tiempo 61 en forma correlativa segundo tiempo de juego gana 1 a 0 Rengo mantiene el invicto Rengo porque en la primera fecha empató 1 a 1 Colinares Concepción en la primera fecha empató 1 a 1 con Osorno pero faltan minutos y muchos mira Andrea como entrega la pelota y se escuchó el ambiente como te quiere la gente Andreita como tocaste la pelota amiga ahí tocó la pelota Andrea ¿tú escuchaste Sergio? no se enoja la gente acá en contra de los lo que hace el asistente por lo menos muchachos que ha sido constante durante todo el partido las críticas por el desempeño en esta última obviamente reclamaban que la pelota había sido azul y no para el Lila como finalmente se termina sancionando hay bastante indignación por parte de la parcialidad que está justo acá en la espalda del segundo juez justamente muy bien oye pero no dijiste nada de la ovación que tuviste cuando bajaste la pelota fuiste muy humilde y bueno algo queda derrochando técnicas muy bien 17 en el segundo tiempo y está grande por 1 a 0 miren la reiteración de esta maniobra entonces la marcación de Tello de Gary Tello en contra del futbolista Abarzu vendrá el tri libre y busca Rengo sector izquierdo el ataque aquí va Rengo le mete en esta maniobra buscando Renato Araya el autor del gol saca la defensa atento Ferrandez alejo el riesgo 17 con 30 segundo tiempo 1 a 0 gana Rengo periodo final complementario Sergio Gilbert pero antes pero antes pero antes yo quiero invitarles a delictarnos con estas imágenes del fútbol de la liga 2D.cl sí iba a decir que a pesar de que es desordenado Rengo no tiene esa claridad para tocar la pelota para llegar en profundidad para ilvanar jugada tiene bien confundido a Deportes Concepción que no puede no puede agarrar de la pelota así que estaría pendiente para Deportes Concepción les invito a ver esta imagen de culto miren miren ve la pelota afuera y miren nuestra periodista Andrea Hernández esa pierna diestra pero como como entregó el balón en forma instantánea una 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 pared magnífica mi miso hubiese dicho tú y a mí para ti para mí le puso un pein le puso el pein le puso el pein no exageremos yo creo que la selección femenina está perdiendo una futbolista de proporciones pero bueno vamos a lo nuestro gracias Andrea yo siempre quise ser futbolista en realidad pero bueno muy bien pues gracias señor director también por esa imagen de culto ya está adelantando Conce buscando teño no alcanza minuto 18 segundo tiempo y está agrando por 1 a 0 con gol de Araya Rengo 1 a 0 está recepcionando recuperando la pelota esta maniobra Manso desplaza al centro evita la cancha busca el capitán de equipo Florex la tira atrás para que le pegue Silva muy fuerte balón out fuera 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 minuto 19 segundo tiempo ahí está la imagen para el capitán del equipo aquí hay un Florex y el técnico de las instrucciones de rigor a voz en cuello para todos los futbolistas de su equipo va a sacar atrás por derecha Jaime Arevalo este Rengo que triunfa por 1 a 0 terminará así quizás quizás pero va Concepción el pase fue muy desmedido para Espínola le tiró a Valdivia dime qué pasa con Valdivia le tiró está intentando elongar el jugador con la 11 en la espalda está conversando con el técnico interino Gutiérrez y tiene un tirón en el muslo en el isquiotibial me parece a lo lejos pero de todas maneras va a seguir en cancha al menos por ahora perfecto ahí está el audio para Valdivia ese es el audio que se escucha el dolor que tiene Valdivia está adelantando en esta maniobra Garitello minuto 20 20 minutos el segundo tiempo la buena maniobra para que arranque Espino la saca al centro buscando para Escobar pelota basada cuidado en la zona penal va alejando el riesgo como puede nomás en esta maniobra Matías Navarrete insiste Concepción disparo con la derecha la carrera de Manso el intento otra vez pelota afuera son intentos Sergio son aproximaciones son ganas pero 1 a 0 dice el marcador que gana Ringo 1 a 0 se viene cambio en los lilas dale Andréita te escuchamos delantero a la cancha número 22 Gustavo Guerreño va a sustituir justamente a Brian Valdivia lo había marcado lo había tirado está un tanto resentido el número 11 está elongando siendo atendido en definitiva ingresa el delantero con la 22 en la espalda del ex Deportes la Serena Gustavo Guerreño ahí lo vemos a Guerreño el posible novelo si está la imagen encima ¿quién será? ahí está Guerreño como no lo vas a ver el número 22 Guerreño y es una opción de ataque Guerreño claramente es una opción de ataque para el Deportes Concepción y sí bueno se vio inmediatamente el tirón que le dio a los que tuvieron esa valdía era para salir el jugador intenta siempre hacer algo más tratar de buscar una posibilidad pero miren como está tirado ya al lado del avancano además le da una disminuía las opciones de su propio equipo así que se venía el cambio y tenía que hacer así ahí está la imagen entonces para el muchacho que abandonó Brad Mandiba está en la cancha Gustavo Guerreño y busca a Spirola la metraria pelota arriba arriba la pelota es mía es mía nomás indica Leandro Cañete que domina el número uno número uno número uno número uno Guerreño ahora se pone prácticamente a la par con Escobar o sea ya exactamente porque Guerreño es delantero es atacante como lo conocemos a él y se fue con casi como un segundo nueve a mí me carga eso el doble nueve pero son dos nueve en el fondo son dos centros delanteros grandotes ahí en el área que pueden hacer vaya veo a Aldana que se prepara también vendrán variantes en Rengo a todo esto pero vamos por parte no nos atropellemos vamos por parte como decía Jack el destripador vamos contigo Anderita que vendrán variantes si se vienen dos modificaciones en deportes Rengo a la cancha Damián Aldana jugador de 21 años surgió a las inferiores del club ingresa en lugar de Jaime Arevalo se retira con la 26 justamente el lateral derecho y también el otro que entra es José Tomás Herrera jugador de 21 años defensor ex Reyes de Talca va a sustituir a Jaime Droguet que también abandona el campo de juego se producen las modificaciones gracias muy bien ya tenemos a los muchachos mencionados entonces 7 y 3 por 18 y 26 gracias cambia el sector derecho claro exactamente exactamente 23 segundo tiempo fútbol gana Rengo por 1 a 0 la liga 2 de punto 0 acá está arremetiendo Matías Navarrete atento en el cruce el defensor del equipo local se va a tirar rinconcito 23 el segundo tiempo 68 en forma correlativa tiro a esquina que corresponde para Concepción que busca el grito de gol busca el empate ahí vendrá el servicio se está ubicando el futbolista Ricardo Ramírez RR RR Ricardo Ramírez acá está Ricardo Viento se advierte la imagen le mete la sura bastante ceñido pero dio la parte exterior de la red le metió mucho efecto mucha emoción balón fuera ahora vamos a ver qué modificación está haciendo desde el punto de vista táctico Rengo porque si tiene dos delanteros centro ahora Concepción va a tener que tener también sumar otro defensa alguien que vaya en la marca también de Rengo entonces yo creo que va a ser interesante ver cómo se mueve tácticamente ahora Rengo para mantener esta ventaja frente a Deportes Concepción 24 segundo tiempo 24 segundo tiempo 1 a 0 ganando Rengo con el gol de Renato Renato Araya ahí vemos la barra de Concepción estos muchachos que viajaron hasta la región de O'Hins distante 390 kilómetros al sur de Rengo está Concepción ahí está el futbolista para sacar Claudio Hopi ahí vemos a los muchachos se alimenta bien usted va Rengo o le pasaron una talla muy chica ese hincha justo le pasaron una S 24 y medio segundo tiempo Font en la imagen de la liga 2 de puntos él todos los partidos ahí ya lo sabes tienes que ingresar adquirir tu tu ticket tu entrada para este partido y todos los partidos para que compartas cuéntale a toda la familia que estamos con el fútbol de la segunda división profesional y en directo por supuesto imagen espectacular aquí va Rengo el lateral por la izquierda donde no ese sector no está habilitado del estadio mañana 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 a las 7 de la tarde el SAU San Antonio unido enfrenta General Velázquez solo por la liga 2 de puntos el reitorio mañana a las 10 1 con 30 el SAU con General Velázquez solo por la liga 2 de puntos el adquiere su ticket ahora ya y ahora ya 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 ahora mismo ahora mismo no diga que no te lo estamos advirtiendo ahora mismo tenemos un estadio gigantesco nosotros pueden ser millones millones el estadio más grande del mundo es la liga 12.CL 25 el segundo tiempo está ganando Rengo por 1 a 0 ahí está el muchacho que ingresó en el segundo tiempo Ramírez Ricardo Ramírez estamos en 25 el segundo tiempo reitero el partido lo gana Rengo ya está buscando Concepción en el empate aprovecha con el futbolista Ramírez domina sector rival Barrumblar y Greñora quiere meterse en la zona penal quiere sacar al centro rebotó se va el tiro esquina tiro rinconcito tiro esquina tiro rincon al ladito de la ambulancia el tiro esquina ahí están los automóviles patente LP 38-36 tiro rincón 26 del segundo tiempo ahí está el muchacho de la ambulancia patente PP tiro esquina corresponde para el equipo de Concepción envía el servicio pelota al área zona penal cabezazo cuidado está para el empate aprecia la carrera está Rigazzi que cerca estuvo hay muchísima gente en el área la tira silba a la derecha va a sacar al centro la meta al área viene atento el puerto lo sacan dos Matías Páez alejó el riesgo 26 y medio segundo tiempo 26 y medio segundo tiempo busca Concepción pero hace el contraataque puede liquidar atacan tres fienden cuatro viene viene atento Matías Páez va a rumbo al área quiere enfrentar zona penal tira al centro está preparando la maniobra está atacando Rengo quiere el segundo quiere el 2 a 0 aquí está Páez el zurdo desplaza la izquierda se delante en esta maniobra buscando sueltamente buscando el reto Araya la pierde Araya y al final no pasó absolutamente nada con el ataque mucha parrilla y poca carne con este ataque no obstante avanza otra vez Rengo el pase va al centro se muestra Herrera atención estamos exactamente a 27 segundos tiempo de la parte complementaria Rengo con la pelota la pelota con Rengo desplaza a la derecha se escuelga Aldana saca al centro está bien Silva busca Rengo el segundo y viene puede venir Amtex atrás la defensa trabajando ahora sexta Silva junto a la barretta en defensa 27 segundos tiempo Sergio llegó Rengo y es raro es raro porque efectivamente tiene más gente ahora en el ataque de Deportes Concepción y deja de su espacio y es raro digo porque llega a Concepción pero llega en forma muy confusa trata de con mucha gente entonces se topan entre ellos en el fútbol más delantero no significa más ataque hay que buscar un mejor ataque más que más delantero yo creo que eso es lo que le está faltando a Deportes Concepción tiene las posibilidades y no lo ha digamos la pelota puede tenerla y puede llegar a las cosas pero si no tiene la claridad conceptual para llegar y atacar se hace cada vez más difícil 28 segundos tiempo 1 a 0 ganar Rengo tú lo aprecias en la liga 2 de punto L todos los partidos todos puro fútbol fútbol puro y acá está empujando Deportes Concepción que el entrenamiento alcanza en esta maniobra el equipo Lila que ha visto cabecita blanca con algunos vivos Lila algunos adornos que tienen su cabecita muy bien Minda por Lemás Saquia por un costado Matías Navarrete sacó la pelota recuperando Conce el Conce el Conce el León de Collao lateral Jonathan Espínola el árbitro es Bastián Pavés indica más atrás más atrás muévete un poquito cabrito le dice el árbitro muévete un poquito acá está Jonathan Espínola Espínola la metralaria el golpe de cabeza va sacando la pelota sin inconvenientes atrás Navarrete nace la salida y aquí va Rengo el pase profundo Valaria no hay nadie arriba está primero el portero Joaquín Muñoz de Concepción desplazando para Fabricio Manso Manso con la pelota le tira al centro la toca la comina impulsa brinda aplaza conecta le pega Silva Sebastián están buscando arriba para Carlos Escobar mete un cabezazo tibio como el Mar Caribe deriva atrás la ubicación del portero el arquero el número uno Leandro Cañete en este sábado taquilla el número uno número uno número uno número uno Leandro Cañete te acuerdas tú Sergio de esos viejazos Jorge Aedo número uno número uno sacó el portero Cañete golpe de cabeza la tira por un costado en esta maniobra el defensor de Portes Concepción y nos aproximamos a 30 minutos del segundo tiempo que es 30 minutos ya ya uno para Rengo cero para Conce no puede León de Ocoyado Sergio Gilbert no puede porque como hemos dicho está sumando más atacantes más delanteros se está arriesgando pero no no encuentra la manija no encuentra la jugada llega lanza el pelotazo al área tratando de encontrar algún rebote alguno de los atacantes que llegan hasta ahí pero no mucho más y eso está perjudicando mucho a Deportes Concepción Rengo está esperando y está esperando la oportunidad o sea se quiere quiere estar a pie firme atrás y ver si tiene la posibilidad de contrataque y atención que estamos exactamente en 30 minutos y algunas monedas está ganando por uno a cero el equipo de Rengo busca Concepción en el empate va sacando primero atento y por turno atrás Hopia nace la salida viaja a la mitad de la cancha la pelotita el balenque radiante con Hopia correcto el almirante Arturo Fernández Vial cero Puerto Montt uno está ganando la visita Puerto Montt uno a cero a Fernández Vial un buen día para la octava región es verdad está perdiendo el Vial y Concepción fíjense ustedes está ganando Puerto Montt uno a cero a Fernández Vial está ganando Ringo por uno a cero a Concepción y ingresamos a tierra derecha de aquí en más Andrea fírmate que viene en curvas que pasa en la cancha como están los técnicos la verdad es que está bastante tranquilo todo por acá muchachos Gutiérrez que contempla los suyos sin dar mayores indicaciones un poquito más activo Garnero pero tampoco intensifica lo que lo que están haciendo su dirigido se ve bastante conforme por lo demás el técnico Martín Alejandro con lo que está resolviéndose en estos momentos en el campo de juego la victoria por la mínima y se va a venir una modificación justo en este preciso instante en Deportes Ringo estaba de hecho hablando el propio Carnero con Matías Recaval el hombre con leyes en la espalda está listo para hacer ingreso en estos instantes ya casi finales del compromiso va a ingresar entonces el 10 Matías Recaval en el equipo mencionado por Andrea Hernández el terreno juega en 32 minutos el segundo tiempo la liga 2 de puntos L 1 a 0 gana Ringo si Sergio si vamos a ver si logra lo que quiere Garnero tener más la pelota eso es lo que claramente la señal que está hasta la vista Brian chao Brian Figueroa Andrea te escuchamos ya se efectiva la modificación la cuarta en el local a la cancha con la 10 Matías Recaval en reemplazo del 14 Brian Figueroa la modificación en el conjunto de Garnero y también se va a producir un cambio en el León de Collao a la cancha Astudillo Franco Astudillo con la 15 en la espalda se retira con la camiseta número 21 Garitello perfecto se nos fue Garitello hasta la vista baby ya está Franco Astudillo número 15 ahí se va Tello ex Antovagasta Concepción lo recuerdo también en la Unión Española un hombre de amplio recuerdo de nuestro fútbol e ingresa Astudillo furigunido también exactamente ya está en la cancha ay 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 a ver qué pasa amigo de Concepción póngale fe póngale fe amigo del León de Collao aquí yo creo que la idea es refrescar no modificar mucho sino que ya tiene ya tiene todos los los delanteros que puede tener y Tello que hizo un exigente primer tiempo yo creo que fue una cosa física y que quiere refrescar en el entrenador así que esa es la la luz que me da este cambio queda que poco queda solamente 10 minutos y algunas monedas quizás poquito más claro que sí estamos en 33 y medio segundo tiempo y aquí va buscando Concepción entregando Espino le aplota la creme trae el aire para Guerreño saca la defensa pelota que viene pelota que saca entre Navarrete y Contreras y el balón todavía cerca del área de Rengo ahí está Contreras golpe cabeza vendrá entonces atrás el portero Leandro Cañete ahí están los autos atrás primero el portero Leandro Cañete para sacar la pelota estamos en 34 segundos tiempo el capitán del equipo saca el capi sacó el capi el capitán le pega con la derecha la tira cerca de la mitad de la cancha la intermediaria la línea del Ecuador cruza la mitad de la cancha y la pelota se ha por un costado fuera recupera en esta maniobra el Concepción 34 segundo tiempo podrá Concepción el gol de Collao lograr la paridad ganará Rengo tú lo ves por la liga 2 de punto CL en los últimos instantes fútbol apasionante puro fútbol fútbol puro falta otra vez en la mitad de la cancha infracción se levanta con rapidez con celeridad el muchacho de Rengo a Barzúa ahí está la reiteración de la maniobra entonces al piso el número 8 pero ya se está recuperando tenemos 35 minutos en el segundo tiempo va Rengo la pelota va a la área por la derecha cerca de la área mejor dicho quedó para el intento Cabal atrás va a tirar la zurda Matías Párez va enviando arriba buena maniobra están preparando la maniobra están preparando la artillería pelota a la derecha está proyectándose va desplazando para que saca el centro de la carrera Tomás Herrera un centro con pierna de jalea con pierna de Cuchuflí va recuperando primero atrás Concepción en defensa con Astudillo nace la salida acá está Astudillo el 15 recién incorporó el partido pone el freno la pausa para mira escucha medita reflexiona mete la pelota a la mitad de la cancha va colocando Lautaro Rigazzi a la derecha llegará Fernández pisa Pastoreal Pastoreal cortito desplaza la pelota para Ricardo Ramírez la pierde los muchachos de Concepción ahí vemos el parcial Deportes Rengo 1 Deportes Concepción 0 con el gol de Araya que fue en el minuto 34 el primer tiempo se quedan los 3 puntos en la región hasta el momento pero falta minutos todavía joven relator va sacando arrebentando atrás la pelota en esta maniobra el defensor de Rengo la tira cerca la mitad de la cancha a ver qué pasará aquí primero está rigurando Claudio Fernández saca Claudito toma la pelota toma el tambor estandarte impulsa atrás cortito para el capitán del equipo domina esta maniobra Flores atrás atrás y a comenzar a tejer y albanar la salida le va pegando Silva la tira a la izquierda pero está atento y oportuno cruzando en defensa el equipo de Rengo trabajando Aldana gira buena maniobra domina tira por la mitad de la cancha la tira acerca de la mitad del terreno de juego se juega con voluntad en esta maniobra recupera primero la impulsa al centro quedó la presencia de Manso arranca Manso puede venir mete la de Chamanso le pega abajo el portero en segunda oportunidad dos cómodas cuotas atrapa Leandro Cañete ahí está Leandro Cañete sí con más delanteros el pecado que ha cometido Deportes Concepciones que ha dejado justamente a Manso sin posibilidades él de construir en el primer tiempo él y Valdivia tenían mucho la pelota hicieron que se moviera mucho en ataque Concepción no con profundidad no con grandes educaciones pero llegó mucho más de lo que ha llegado ahora ahora son pelotazos a los delanteros a ver si si pueden si pueden captar una y tipos como Manso se echan de menos entonces cuando la toma se hace nota y aquí va Rengo atentos por la derecha buscando a Reirat y atrás Silva Rento la tira fuera de la cancha se prepara otra variante número 14 la alcance a ver justo 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 en Rengo veo mi microcomputador y aparece en pantalla acá el 14 y ya lo vamos a identificar justo el gallo no tenía nota así es otra sustitución en Deportes Rengo justamente listo para ingresar Diego Álvarez con la 28 en la espalda el reemplazo del por ahora goleador de este encuentro y del equipo Renato Araya con la 20 es la modificación que hace Garnero la señal de que salga del campo de juego el número 20 lo va a hacer por el costado del pórtico de Joaquín Muñoz a la cancha entonces el ex Deporte Santa Cruz renovado para esta temporada Diego Álvarez con la 28 perfecto ya está la cancha Diego Gonzalo Álvarez y se nos fue Araya 37 el segundo tiempo 37 minutos el segundo tiempo el fútbol la liga 12.6 y acá está adelantando por la derecha el equipo de Rengo pelota al área llegando cerca a la zona penal Rengo ganando por 1-0 tenemos 38 la parte final parte complementaria pelota se viera afuera afuera no, no sale ahora sí en este día sábado 9 de marzo ayer fue el Día Internacional de la Mujer así es se conmemoraba salud se conmemoraba no se celebra exactamente se conmemora atención para todas las mujeres yo para mis cuatro mujeres no yo mis cuatro mujeres cuatro mujeres mi mamá mi señora mi hermana y mi polola bien 38 minutos del segundo tiempo te rígues estuvo bien estuvo bien a las cuatro nuestro director también pícaro el muchacho 38 segundo tiempo y acá está Aldana y está ganando Rengo por 1-0 al número 3 Damian Aldana ¿qué pasa árbitro? se demoró tanto y lo va a molestar por la demora al número 3 Damian Aldana se gana la tarjeta amarilla uno que ingresó en este segundo tiempo que ha molestado al jugador de Deportes Rengo 39 minutos del segundo tiempo Aldana tiene esta tarjeta amarilla Limón Limón para ti Damian Aldana Aldana 39 el segundo tiempo falta sí señor otra falta otra infracción y con esto Rengo saca la pelota de su área se juega mitad del terreno está administrando la victoria gana minutos segundos digamos un minuto puede ganar en todo este lío yo creo que quien no le no ha sabido resolver el puzzle que le puso Rengo si Rengo se puso a confundir digamos el partido y no no ha encontrado de Alberto Concepción la manera de desenredarlo a llegar con mayor claridad 40 40 40 el segundo tiempo está ganando 1 a 0 Rengo llegamos al minuto 85 la parte en forma correlativa 40 el segundo tiempo atrás está el portero Leandro Cañete este es Cañete va a sacar la pelota lo hace lentamente a ritmo caminata lunar a ritmo de bolero pero cansado va sacando lentamente Leandro Cañete pelota en órbita chocando arriba con una mariposa traicionera y le pongo al centro quita la cancha brinca en esta maniobra Tomás Herrera quedó a la derecha para el Dan el 3 fuera, 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 fuera fuera la pelota fuera la pelota ha sido cariñosa la gente en Rengo Andreita ahí que está tan cerca de la tribuna sí, conmigo sí, con el juez del compromiso claramente no se puede decir lo mismo ni con los asistentes porque la verdad es que ha caído de todo acá en torno a diálogos obviamente no objeto sino que no ha sido muy amistosa la conversación precisamente con los jueces del encuentro atención acá está Estudillo Punta Mar con foca la maya él va colocando para Flores ahora para Estudillo va sacando primero Contreras reventó la pelota tira cerca a zona media insiste esta maniobra empujando Silva Ragazzi bendigo Lautaro Ragazzi la tira al centro rebotó está atento y por todo sacando a Barzúa cuidado mucho cuidado atrás primero reventando si es necesario número 21 alejando el riesgo en esta maniobra copia empujones pero sacó la pelota quedó al centro quiere entrar en acción Matías Pávez Páez la impulsa al centro acá está la presencia quiere dibujar un ataque Recaval atención apunta enfoca la tira por derecha está el gol de Herrera dame gol dame gol entrario no pudo conquistar porque al final se metió en un jardín perdió la posibilidad nace la salida Concepción que deja espacio porque busca el empate ahora 41 con 30 rector afirmate que vienen curvas ponte el cinturón de seguridad arriba está Carlos Escobar anticipado en forma magnífica por el Dana rebota en esta maniobra en Espínola recupera el 3 que ingresó en el segundo tiempo estamos en los últimos instantes último suspiro está que termina esto pero falta minutos todavía da la sensación que quizás alguna emoción entra Manso para Concepción domina tras la transporta va colocando a la izquierda para Espínola que abandona de posiciones defensivas hizo reotar la pelota Matías Navarrete se afuera por un costado tarjeta amarilla otra más para el 7 para Herrera José Tomás Herrera sí otra amonestación en Deportes Rengo para José Tomás Herrera ahí está el lateral que vendrá 42 del segundo tiempo José Tomás José Tomás oye tarjeta amarilla para ti José Tomás Herrera en 42 del segundo tiempo busca Concepción en el empate llegará el grito de gol Astudillo enfoca rebota la humanidad de Páez insiste por derecha Concepción León de Collao acaba el León de Collao Ferrandez al centro para Escobar cabezazo uy no era Guerreño y la pelota afuera como le explicamos increíble no puedo creer crees verdad era gol era gol era gol erró perdió falló equivocó Gustavo Guerreño mete la cabeza el grito de gol mira la reiteración de la maniobra quizás en la repetición puede ser gol quizás puede ser gol porque la maniobra fue clarísima el centro el área quizás viene aquí mete la cabeza Guerreño pero la blanca irradiante es una pelota muy coqueta muy vanidosa Andrea pelota afuera lo tuvo Guerreño sí clarísima pese a que tenía dos centrales bien marcados lo cierto es que Guerreño saca ventaja de su físico y claro ese cabezazo todo acá lo celebraron como bola y había frustración por parte de los hinchas de Deportes Rengo por lo que podría haber sido el empate atención se va Rengo Herrera zona penal enganchó se mete al sol terror del miedo donde todo se derrite desplaza atrás le va a pegar esta maniobra atención busca recabar la tira a la izquierda entra Matías Páez quedó la izquierda busca Rengo bien viene pero está la área arriba el cabezazo aparecía Herrera balón fuera así interesante también la incorporación de Herrera bastante empeñoso buscó la plota 43 vendrán dos variantes más en Concepción pero que se queda tan poquito pero que se queda tan poco Sergio Gilbert estamos en 88 casi 89 44 segundo tiempo uno dice estos cambios de última hora de los que van en este caso perdiendo no se justifica mucho la desesperada ya vamos con todo y vamos a ver si podemos empatar no han solucionado los problemas colectivos yo diría de funcionamiento Deportes Concepción y ahora está apelando solamente a lo que pueda hacer individualmente alguno de sus jugadores Andrea ahí vemos rápidamente las dos modificaciones en el León de Collao ingresan con la 18 Felipe Saavedra y también lo hace con la 20 Diego Zambrano se retira con la 8 Kevin Flores y también con la 17 Claudio Fernández son las dos modificaciones por parte de Guterres para el cierre del compromiso estoy intentando ver quién se queda con la jineta de capitán porque abandonó Flores se la pasó a Zambrano pero la verdad es que no sé finalmente quién se puso la jineta de capitán en este en estos instantes finales del partido muy bien 44 segundo tiempo llegada 6.45 tirando al comienzo de los argentinos toda la carne en la parrilla Filete lo moliza asado carnicero se van a jugar 8 más 8 más la parcialidad de Porto Rengo y qué cosa gritan por ejemplo Andrea árbitro atroz no están de acuerdo claramente con el tiempo que dio el juez los minutos final el tiempo agregado muy bien no cae la lluvia insultos acá muchachos si lo hubieran escuchar no de todo le dicen hasta la madre salió al baile de todo le grita la gente de todo árbitro cómo se te ocurre tanto adicional árbitro estás loco son los gritos más o menos que se escuchan 25 minutos el segundo tiempo tir libre que vendrá ahora para Rengo vemos la reiteración de la maniobra la falta de Fabricio Manso en contra el futbolista de Rengo en contra el número 11 que remitía Matías Páez comete falta tendremos 8 de adición si quieren fútbol fútbol tendrán si quieren emociones emociones tenía tarjeta amarilla exacto Andrea tenía tarjeta amarilla entonces está de yapa está de yapa jugando porque dio un sablazo tremendo 26 segundos tiempo bueno muchachos se las completo finalmente quien se coloca la jineta y lo hace en este preciso instante es Lautaro Rigazzi el 2 gracias capitán y la pelota tiene Rengo un disparo el arco y que cerca estuvo palo era gol de Rengo era gol era gol era el segundo casi se va al subterráneo Concepción nace el contraataque y aquí va Ramírez y le mete empeño voluntad coraje la tira atrás a la carrera le va a pegar Saavedra intenta levantar el centro buscando para jugar para Guerreño no había que pegar el arco dio la pretelaria revienta atrás primero Matías Páez ahora Sergio más empeño que fútbol puro corazón en sus últimos minutos Sergio Gilbert hay deseos del empate pero no con mucha claridad como tú dijiste ¿por qué no remató? se buscó de nuevo el centro de Guerreño para que él cabeceara cuando había un claro para por lo menos probar de media distancia eso se llama desesperación y aquí a pro derecha corriendo Guerreño no alcanza 47 el segundo tiempo se apaga el partido como ve la ventolera la puta afuera ahí donde está el automóvil patente DHS Z48 bien me gusta leer las patentes le va a pegar aquí hasta la reiteración el disparo entonces al área fíjense ustedes apreciar sueltamente Font hay un rebote claro arremetía atacando el futbolista de Ringo la reiteración de la baniobra me parece que la pierna de Silva el defensor al final Dal Orchantal que hace autogol en 47 minutos y medio segundo tiempo indicaron 8 de adicción ¿podrá Concepción en el empate? o anotará otro Herrera ahora para Ringo por derecha está recuperando primero Concepción atrás en defensa 48 minutos segundo tiempo cuéntale a todo el mundo en la liga 2D.cl mañana a las 7 y media estamos con el fútbol para el Sau enfrentando a General Velázquez tú adquieres tu ticket atrás de la liga 2D.cl aquí va Concepción buscando el empate Guerreño recepciona giró está le cayó en el área no hay nada dijo el árbitro del match aleja el riesgo de la defensa de Ringo queda por derecha Lautaro Rigazzi el capitán del equipo ahora tomó el timón la meta el área pelota fuera no sale tiene que agilizar el defensor no obstante rebota en Franco Astudillo balón fuera en 48 minutos el segundo tiempo queda bien poquito nada de esto nos queda poco no nos queda nada por esa frase de divorcio de esto no nos queda nada queda poco va a sacar atrás el portero Cañete ahí están los automóviles el dueño del DI ZS69 saque su auto de ahí señor ZS59 saque el auto de ahí 29 minutos segundo tiempo sacó el portero Cañete la tira por la mitad de la cancha último sintante de juego ganando Ringo por 1 a 0 llegando a 4 unidades manteniendo el invicto en el primer partido Ringo la primera fecha empató 1 a 1 con Linares Concepción en Concepción empató 1 a 1 con Osorno está perdiendo por primera vez el campeonato en dos fechas como reventó la pelota atrás Sebastián Contreras mira allá al techo de la vecina señora me devuelve la pelota ahí está gritando el técnico la pelota ahí llegó la pelota gente buena voluntad la entregaron rápidamente 49 minutos segundo tiempo busca por derecha el equipo de Ringo de Concepción ahora en el ataque con Manso la tira atrás distribuye la toca la comina impulsa brindas plaza conecta llega a la mitad de la cancha podrá que poco queda allá continué con 30 segundo tiempo saca atrás primero el golpe cabezas mira dónde está trabajando Tomás Herrera el número 7 ese es Tomás Herrera el entrenador da las instrucciones a todos los muchachos al abordaje muchachos la contienda es desigual pelota Valaria busca Concepción atención última maniobra puede venir cayó Guerreño no hay nadie claro que estaba bien ubicado estaba encima acá está el minuto 49 casi 50 falta no hay pinta el pitazo en breve faltan 3 para que termine sube la emoción en los últimos instantes el cabezazo a la área atrás primero está Cañete atrapa la pelota la hace dormir arrurru arrurru le da un besito a la pelota cariñoso el arquero Cañete lo vieron como dio el besito la tiene en sus brazos la trata con respeto y cariño se demora también y va a sacar 50 minutos segundo tiempo 95 en forma correlativa gana Rengos por 1 a 0 a un importante equipo como es Concepción que las dos visitas anteriores el año 2023 y el 2019 había ganado Rengos 4 a 2 y el 20 a 23 5 a 0 minuto 51 segundo tiempo estamos en los últimos suspiros del partido está que terminar esto estamos en el epílogo está que jubila el partido falta de Guerreño en contra del futbolista Barzúa que se va a quedar a vivir en el piso gran triunfo está obteniendo Rengos entonces en su debut en cuanto a este campeonato en condición de local Guerreño en la imagen un hombre que le colocó empeño como otro empeño indudablemente le ha colocado dos pero poca claridad poca poco fútbol en algunos instantes minuto 51 ya comentaba Sergio Gilbert especialista para que me meto yo en eso el balón deriva atrás en defensa Rigbra Concepción Alejandro Riego Espínola va colocando cortito le va pegando Manso la quiere buscar arriba se muestra Zambrano Isavedra Guilherme deriva atrás la ubicación de Silva 51 con 20 parte final último suspiro este es el último Guerreño la tira por derecha quedó para Ramírez Metra zurda usted Ramírez entra área está León de Ocoyao viene 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 Metra zurda Metra zurda cayó penal penal dijo Larto penal y es y es y es penal y es y es penal y es y es penal a mí me quedan dudas perdóneme pero Ramírez le metió empeño coraje voluntad penal primero la instantánea tuya Sergio a mí no me pareció a mí sin ver repeticiones no me pareció Andrea tú estás muy distante naturalmente nosotros tenemos mejor visión que tú pero alguna sensación ahí en el terreno esta es la reiteración perdóneme Anderita dame un segundito a mí me quedaron dudas honestamente muchachos sabes Andrea no hubo nada no sé ¿qué dices tú Sergio hay algo? es que hay una pierna claro yo no sé si le pega y aprovecha Ramírez a ver veamos no es para mí no 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 hay nada me parece vamos a salvar no hay bar aquí en esta edición no hay bar vamos al penal minuto 52 con 30 la pelota la pide Silva la pelota la pide Silva pero en el último suspiro el partido amigo de la liga 2D.SL miren el marcador 1 a 0 minuto 52 miren minuto 52 con monedas casi minuto 53 de juego vendrá el penal vendrá el penal para el Deportes Concepción tú que eres hincha del León de Ocoyao de los Lilas póngale fe póngale fe por mientras te cuento que Osurro le ganó a Trascendino por 1 a 0 aquí vendrá el penal la última jugada de la jornada minuto 53 está Silva el experimentado Silva Cañete sonríe le dice al árbitro no fue penal viejo no fue penal árbitro pero el árbitro no habla vendrá el penal para Silva minuto 53 y algunas monedas últimos instantes claro la gente de Rengo ahí le dice tírala para afuera mételo un pelotazo al auto que está allá atrás que se quedó con las luces encendidas 53 con 30 atentos vendrá el penal Silva el experimentado expectación enorme enorme expectación gigante gigante emoción el León de Ocoyao logrará el empate se cayó la transmisión vendrá el penal ahora sí estamos Silva vendrá el tiro penal será empate para Concepción 54 segundo tiempo prepara Polbra justa la vida apunta al marco se concentra mira la pelotita la blanca y rodiente la gordita que le emociona al máximo penal para el Concelión le va a pegar el pego gol 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 del León de Ocoyao le pegó Sebastián Silva usted piensa que tuvo miedo no usted piensa que se asustó tampoco le metió la derecha arriba apúntelo anotó Sebastián Silva qué locura hasta perder la cordura le mete la derecha venga esa mano hermano el empate ahora cara a cara frente a frente y ahora y ahora y ahora Deportes Rengo tiene uno Concepción también tiene uno sí bueno bien ejecutado el tiro penal por parte de Silva Silva experimentado cuidado uy casi lo ganó Rengo al final Sergio sí ojo para encarar al juez dale Andrea tarjeta ahí sí queda un jugador muy resentido en el área de Deportes Concepción saca tarjeta amarilla me parece que es para el 10 Matías Recabal sí para él se acercan todos los jugadores de Deportes Rengo lo rodean le piden que fue penal en contra del número 11 Matías Paez que todavía queda atendido ahí muy cerca del punto penal lo desestima el juez se indigna acá la gente por lo demás muchachos ahí vemos a la imagen reiterada que le dice que se ponga de pie se acerca a Sebastián Silva también acusa un golpe en el rostro Matías Paez sí se reincorpora bueno lo marcamos una amarilla y en definitiva se desestima un posible cobro penal en los descuentos de este partido es que hubo una pierna un poquito más alta de lo que debería ser entonces ahí le pegan le pegan al de la estera final 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 justo a las 20 horas a esta hora justamente a esta hora minuto 56 terminó el partido termina arriba termina caliente en llamas el compromiso el penal de Silva minuto 54 pero al final en dudosa baniobra a mí me queda la sensación que no es falta al árbitro que está ahí sí penal para el Conce anotó Silva esto es fútbol puro fútbol fútbol puro marcador final Deportes Rengo 1 el León de Collao Deportes Concepción 1 empate sí un empate que llegó cayó del cielo porque claramente Deportes Concepción no había tenido la claridad en el segundo tiempo como para acercarse con real peligro a la valla de Cañete llega en el minuto 97 en sí en el 97 llega esta jugada de Ramírez que entró en el segundo tiempo para ganar el sector derecho se la jugó entró al área iba saliendo y ahí una pierna que a mí me parece que no lo toca y él se aprovecha de tirar y el árbitro estaba muy cerca uno le da el beneficio a la duda al árbitro porque estaba muy muy cerca de la jugada y no dudó en entregarle el penal a Deportes Concepción empata con el con el gol de Silva yo creo que el segundo tiempo no fue bueno de Concepción y al contrario Rengo yo creo que fue subiendo con su propuesta que era aguantar a Deportes Concepción y tratar de aprovechar algún contraataque son pocas las oportunidades de gol que tuvieron los Liras durante todo el partido eso es algo que tiene que empezar a ver el nuevo entrenador con Nejo a partir del lunes porque efectivamente hay una ahí puede haber creación puede haber construcción pero si no hay profundidad y no hay tampoco poder de gol es poco lo que se puede hacer recordemos Arturo Fernández Vial 0 Puerto 1 Ringo 1-1 con Deportes Concepción y Provincial Osorno 1 Trasandino 0 ¿sabes que quiero ver la jugada de la polémica? ¡Ah! ¡Mira! acá hay otra polémica ¿qué tal? fíjense ustedes este es el último suspiro cuando llegaba Ringo un brinco hay una pierna en alto claro él va a buscar la pelota y claro le pega con la pelota en la cara no es que le peguen con la pierna lo que se ve claro me imagino en la cancha es la pierna en alto y los jugadores de Ringo fueron justamente a legar eso pero fue finalmente le pega un pelotazo en la cara y no con pierna se retira la gente de Portes Concepción que fue a despedirse de la barra estos muchachos que viajaron estos 390 kilómetros de Concepción hacia Ringo pero se van con la satisfacción esto es una frase muy antigua en el fútbol pero un gol en los últimos minutos como un triunfo un empate prácticamente disfrazado de victoria para la gente de Portes Concepción como ha argumentado nuestro comentarista Sergio Gilbert tendrán que trabajar mucho y horas extras Andrea Hernández sí obviamente la intención era hablar con algún jugador de Portes Ringo pero se retiraron muy calientes lo decimos en jerga futbolística muy enojados todos queríamos hablar con Garnero a ver si podía bajar un poco vamos a tomar distancia eso sí porque se acerca a conversar con nosotros Gary Tello y obviamente justo en este lado de la parcialidad justamente de Portes Ringo no está el mejor ambiente bueno Gary te agradecemos los instantes finales qué partido finalmente y qué empate se logra rescatar acá una cancha difícil sí la verdad es un partido difícil el Ringo tiene buen equipo y nosotros queremos ir a todas las canchas de haber de jugar igual igual y ellos también se motivan tienen un plus saben que hay buenos jugadores que nosotros nos armamos para pilar arriba bueno por lo menos gracias a Dios nos pudimos llevar un punto al final creo que también por el primer tiempo tuvieron la jugada que no cobraron un penal y creo que al final justo no sé pero bueno habrá que seguir trabajando y esperamos seguir mejorando y que el próximo fin de semana podamos encontrar un triunfo local ¿qué le falta a Concepción en definitiva? porque marcan la diferencia de principio les pasó contra Provincial Osorno les pasó también en este partido se nota que en el medio campo sobre todo tienen jugadores distintos el caso de Valdivia tu caso en definitiva que por ahí pueden marcar diferencias sin embargo les cuesta mucho llegar a la otra área digamos como conseguir el gol ¿cómo se trabaja eso? ya pensando en lo que va a ser el próximo encuentro frente a Concon sí obviamente se nos ha hecho un poco difícil nos ha faltado la puntada final pero eso va a llegar creo que el trabajo que venimos haciendo ha sido bueno lo hemos ido juntando con los muchachos y creo que de a poco de a poco paso a paso sabemos que el camino es largo y hoy también nos faltaron nos faltó el Arcángel el Nacho que también son buenos jugadores pero bueno los que estuvimos creo que lo dimos lo mejor y ahora va a prepararse para el próximo fin de semana y espero que nos hagan los goles y que el equipo pueda sumar a ti lo agradezco Gary bueno buen retorno a Concepción muchas gracias que estén bien igualmente ahí está muchachos la palabra de Garitello tenso el ambiente acá en la cancha del municipal de Rengo justamente le agradecemos también a la prensa del León de Collado por estas palabras finales porque sí la intención obviamente era hablar con jugadores del equipo local pero lamentablemente por cómo se dio el final del partido no lo pudimos conseguir así que nada termina siendo un empate que deja muchas situaciones polémicas y bueno dos equipos que suman nuevamente y logran cosechar una igualdad gracias Andrea periodista y clarividente vamos al compacto usted recuerda le pregunté minuto 15 viene el gol y Andréita dijo que sí vamos al compacto las mejores imágenes de esta calidad 1-1 el árbitro Bastien Faex y comienza el match a todo solo en Rengo estas son las primeras instancias del partido compacto del match y veamos esta llegada profunda para el equipo de Portes Concepción esa fue la jugada por el sector izquierdo de Gary Tello en el entrevistado de Andrea filtra la pelota y ahí entra Valdivia y le pega como se decía antes con el licarito exactamente mordido dicen algunos relatores viejos de los años 2000 la pelota deriva atrás del portero que va a sacar ahí está la reiteración el compacto del match el pase al área para Valdivia y le pegó con pierna y cuchufli pasó bastante cerca no obstante la pelota la reiteración de esta maniobra en ese momento y van 0 a 0 0 a 0 otra maniobra otra jugada otra llegada de Portes Concepción Valdivia que tiene buen disparo el zurdo va a buscar por dentro por fuera mete a la derecha arriba el tour horizontal se va desviado y ahí buscando por otra alternativa que era justamente tratar de buscar un remate fuera del área ahí Valdivia lo tuvo tuvo claridad y se le fue un poco alto estamos en el tiro al rincón tiro a esquina corresponde otra más para para el capitán del equipo Florex este de Portes Concepción y León de Collao pelota al área arriba el cabezazo es Silva balón fuera pero fíjense ustedes luego de esta maniobra la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida va a sacar el portero y fíjese usted lo que iba a pasar sacó el portero luego el cabezazo sacó inmediatamente el portero bajo aquí Muñoz no alcanza y Renato Araya dice este regalito es para mí te has portado bien Renato es para ti y Renato Araya anota igual el retorno de Concepción fue muy lento porque hubo hubo segundos antes de de que Cañete tirara ese balón y uno ve la imagen habían por lo menos ocho jugadores de Deportes Concepción volviendo recién y claro sale desesperado Joaquín Muñoz al arquero sale mal le pica la pelota no puede cabecearla y ahí Araya hace el gol que le daba la impensada victoria eventual a Rengo que no había llegado ni una sola vez y aquí viene otra para el equipo blanco que es Concepción ya perdió uno a cero pero el Conce que busca el grito de otro empate el disparo con la derecha de Acevedo y atrás Cañete atrapa la pelotita la gordita cría en sus brazos una de las pocas intervenciones de Cañete directa porque todas las de Concepción eran merodeando el arco de Cañete él no atrasó tanto como para constituirse en figura por ejemplo del partido y ahí fue una de las pocas que estuvo muy atento otro pitazo significa que estamos en el segundo tiempo este es el compacto del partido recordemos que hubo muchísimo de 18 va Concepción el Conce el disparo que va a intentar Valdiga la mete para Escobar anticipa la defensa va por la derecha Casta Ramírez que jugó bien lo poco que actuó ingresó interesante el cabezazo la pelotita otra es muy cerca de la portería de Cañete con perfil calpeado Ramírez es zurdo y juega por el sector derecha lo que le da la posibilidad de la pasada de Fernández como lateral y él para ganar las diagonales esa fue la intención del cambio que hubo en el segundo tiempo hoy mientras vemos el compacto mencionar que la semana pasada le empataron al minuto 92 al equipo de Rengo hoy en el 97 ¿no? 99 fíjate atención que aquí va Rengo estamos viendo el compacto estas llegadas profundas del equipo local pelota afuera y lo hace todo ratito ahora el portero Muñoz este es el compacto la llegada del número 9 llegó Font eran esporádicas las llegadas de Rengo porque estaba jugando otra cosa pero igual se la hizo hizo alguna algo en el arco a desorden en Pujonex pero llega el disparo con la derecha una tapa heroica del portero me parece que es invalidado fue fuera de juego se le cobraron fuera de juego pero fue buena la reacción de Cañete justamente y también el remato se construyó esa jugada hay uno en la cantidad de jugadores defendiendo de Rengo y la cantidad de jugadores con los que atacó Concepción entonces era una zona de tránsito muy confuso para los dos uno para entrar y el otro para salir últimos minutos pongan atención muchachos pelota al área para Guerreño el cabexazo del número 22 que ingresó a la parte complementaria que queda contuso en su codo izquierdo el portero Leandro Cañete que grita su defensa pelota afuera reiteración de la maniobra el cabexazo balonado si no le agarró 100% llenita y claro le pasó la cabeza no le pudo dar la dirección le dio potencia pero no le dio dirección y vendría el último suspiro los últimos pálpitos de este compromiso estaba ganando los últimos segundos Ringo por 1 a 0 buscaba con ímpetu sin mucha claridad pero antes ahí estaba en separar Ringo acá está el futbolista Abarzula meta al área el intento y el tubo el frontal dice no, no, no a otro perro con ese hueso casi el segundo para Ringo reiteración de la maniobra claro, fue Silva el que finalmente mira la sensación que roba en la pierna en Silva fíjate que pudo haber sido que definía el partido en favor del Real y después lo definió en favor del suyo pero claro ahí pegó la pelota porque él se anticipa al delantero pero la pelota caprichosamente pegó en el travesa pero faltaba esta maniobra ponga mucha atención ¿es penal? ¿o no? el árbitro dice sí con mucha celeridad con prontitud con rapidez y es y es y es penal en el piso el futbolista Ramírez reiteración de esta maniobra mira Sergio mira Sergio sí, parece que puede haber un toque pero a mí no me pareció otro ángulo es que a mí me parece que él pone la pierna y y Ramírez siente eso y lo y se tira y Silva que se infrasa a Ero el portero alcanza a rozar la pelota pero es el grito de gol la pelota se va adentro la blanca y radiante la gordita se va a tutear con la malla la alegría inconmensurable entonces la hinchada de Concepción y el empate cuando no quedaba pero nada absolutamente nada el disparo con la derecha del ex Cobrexal el portero alcanza a tocar la pelota pero antes el balón va a la malla se terminó el partido luego esta maniobra no se jugó nada prácticamente y logra Concepción un empate en el último suspiro claro vino esa jugada que le gaba como penal después Rengo pero ahí está que viene acá pero claramente vimos que no le pega con el pelotazo más que con la pierna y los jugadores de Rengo le dicen ser árbitro usted está en contra de nosotros está cobrando puras cosas que no me parecen gritan enardecidos los hinchas de Rengo como también los atacantes no comparto su juicio le grita el jugador yo no comparto su juicio ser árbitro con mucho ímpetu y el árbitro realmente quedó con tinitus con acúfenos con tanto grito de los rivales saca el portero se va a terminar esto acá está el pitazo del árbitro el señor Bastián Pavex match finalizado con la alegría de la barra hasta el frente Concepción y la amargura la gente de Rengo que tenía el triunfo en el bolsillo está el teniente no, no, no final del partido la gente se retira y bueno hemos disfrutado Sergio de esta segunda fecha siempre estos empates son emocionantes de todas maneras fue emocionante fue un partido de meta y ponga como se dice que termina con polémica fútbol a todo nivel es como uno esperaba así que muy agradable haber compartido hoy día con ustedes este partido interesante que terminó 1-1 allá en Rengo puro fútbol fútbol puro un abrazo Sergio nos encontramos en las próximas ediciones ¿te parece? me parece muchas gracias junto a Andrea Hernández y todo el equipo gracias usted siga siempre atentos a la liga 2D.cl hasta siempre amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias